¡Buen día! Bueno ¿Dónde está Mica? Esperen chicos Creo que va a venir del baño Llegar llegó porque acá está su celular ¡Ah! Mica, bienvenida Estás en el baño No hay luso en agua No hay agua en luso No hay agua en luso No hay agua en luso No, les aviso porque Tuve que hacerlo segundo Y, no, mentira No, porque no hay agua, o sea, no me pude lavar las manos Ah, con razón no tiraba la cadena Sabés que no pude lavarme las manos No hay agua en luso Lo último que había era del bidón El bidón tiene No hay agua en luso Está bien, pero al bidón le queda poco El bidón está como en el culito del bidón Pero no podemos tirar la cadena con el bidón 10 No, tirar la cadena no Pero si hace falta agua Tomar mate Tomar un vaso de agua ¿Qué se yo? ¿Se puede? Ah, sí, 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 se puede Bueno, tío, cuando no llegamos Alarma a la gran familia de luso Pero bueno, yo quiero que si Nico se acaba de despertarse Para que no hay agua en luso ¿Dónde estará? ¿Estará volviendo, despertándose No sé, en un avión, en un aeropuerto ¿Dónde estará? ¿Volvían ayer o no? No sé, no hablé ayer ¿Lo vieron en historias a Nat y a Nico? No Tuve un fin de muy movido Siento que a todos nos pasaron muchas cosas este fin de Fue un fin de, pero tremendo Porque no nos va a dar dos horas para contar todo lo que hicimos cada uno Yo vi que vos le esperaste a Sofi para comer a la una y pico de la mañana Y eso es un acto de amor Para cocinar No, y aparte lo que cocinó Lo que cocinaste Una y cuarenta y cuatro Eso es un gran acto de amor ¿Qué pasó? No, no, ella tenía que cubrir el partido de Boca Y no, fue sábado No había nada que hacer el otro día Vos estabas tranca en tu casa Y que te la espero con la comida No, igual lo que laburé el sábado Hice algo que algún día deberíamos hacer consigna con esto ¿Qué? Que es, me faltaban un montón de cosas para resolver Igual hay fines de semana espectaculares por acá Cuento lo mío Cuento rapidito porque lo mío es lo menos importante No digas eso También es importante lo tuyo No, bueno, pero no lo digo mal No te sientas mal No te tires abajo No te tires abajo Escuchame Sos un excelente cocinero Acá estamos con vos para lo que necesites Sos alto líder Hice algo que para mí es una buena consigna un día Que es cuando haces algo que lo tenías postergado Y lleva mucho esfuerzo Pero lo terminás Me perdí en la mitad, eh Y decís Hiciste algo Qué bien que lo hice Era un pendiente tuyo Un pendiente muy importante ¿Cuál era tu pendiente? Terminar de mudarme O sea, terminar de desarmar Cajas Todas las cajas Hice una compra Compré unos muebles No voy a decir dónde Que yo decía Son muy baratos estos muebles Alguna cosa rara deben tener Bueno, venían todos desarmados Pero no desarmados tipo No, no, no Como los que compras en una cadena Que haces tac, tac, tac Los ensamblas y chau Lo compré en lugar que es para comprar proyectos de carpintería Sin darme cuenta No Entonces solo estaban ¿Vos no querías ser carpintero? Sí, pero no tanto Solo estaban las maderas Todas mezcladas No separadas Por cuál era de cada mueble ¿Y te venía una explicación? Una explicación así Me muero Y eran tipo Dos mesitas de luz Dos bibliotecas Y un mueble para la tele Lloro Era muchísimo No, no, no Cuando volvió Sofi Ponele Y terminé como a las diez y media de la noche Bueno, pero un lindo plano Doce horitas Solo en casa Mientras Sofi laburó Fue, vino y hizo un montón de cosas Y yo aproveché Y cuando terminé Un placer Una sensación de qué lindo que quedó todo Qué grande que soy Que por fin lo hice Cómo no lo hice Que para mí en algún momento Esas cosas que haces Que te hacen sentir bien Y que agradeces haber hecho Así que fue un gran sábado Bueno, ya cuando Sofi me dice Estás para esperarme para comer Le dije Sí, ya está Ya te he jugado Así que gran sábado para mí ¿Y ayer? Ayer No, boludeamos todo el día Tranqui Sofi no trabajó ¿Tiene fotito de cómo quedaron las cosas? Creo que no Bueno, no podés hacer todo lo que hiciste Sí, no, creo que no Pensaba en el programa Y pará Y ayer Arrancamos el Armamos un equipo de básquetbol Cuando estaba el señor Lucho Mellera Te vi con Lucas Che, que viste Agarra a Lucas la pelota Lucho Lucho, sí Lucho es un hijo de púlgo ¿Y qué mal vos, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, no, porque ya lo venía Tenía, no, no sé ¿Tenía la mano chiquita? No, tengo la mano más grande Pero hoy sé que él tiene mejor la técnica de cómo agarrarlo Hay técnica de cómo agarrar la pelota para... Tiene un velcro Tengo la camiseta de Nachito Elizalde, que no vino ayer, pero es parte del equipo Sí Pero escúchame, Nachito, ¿qué pasa si no hace la foto? ¿Se puede empalmar después? Siempre te puede empalmar Con Photoshop Quiero ver la foto ¿La foto de qué? Compartí, compartí la... Tengo la camiseta de Nachito porque no fui y se la traje Uy, a ver ¿Y dónde van a jugar? ¿En la NBA? No, no, es hay un torneo que se organiza Overtime Basket se llama el torneo Ah, ok Ah, mirá, todo el... Qué lindo cuando... Eso es preparativo No, es hermoso La motivación es total ¿A verla? Uf, mirá Esta es la... Muy bien, Nachito es tranca Muy bien Reversible Me vuelvo loco Ay, me encanta Me encantan los colores Tengo una pregunta, Diego El tema de los dorsales ¿Cómo fue eso? La elección del número Fue complicada Porque Nachito eligió la 22 Es reversible Claro ¿Y de qué lado le vas a usar? Y depende del partido Claro Cuando a veces es verde Y a veces es blanca Depende ¿Todas las camisetas de básquet Son reversibles? No, no, no Pero estas que son las que se hacen justamente Para jugar así torneitos No vas a tener dos camisetas Vos no sabés de qué color es el otro equipo ¿Y contra quién juegan? ¿Quién juega al básquet? ¿Otro? ¿Tantos boludos hay que jugar al básquet? Sí, evidentemente hay ¿Y qué día se juega? De hecho hay dos ligas Los domingos ¿Dos domingos a la matina? Sí, al mediodía A la tardecita, a la mañana Depende qué hora te toque Y estamos manija, eh Ayer jugó entrenamiento Juega muy bien Lucho Mellera Muy bien juega Yo tuve un flojo desempeño Ayer debo reconocer Muy bien Pero bueno, era primer entrenamiento Yo soy capitán, ¿eh? No, no, no Dale No sé si voy a ser titular Miren lo que les digo ¿Quién más te sorprendió? No, es que al resto ya conocía No, es que al resto ya conocía cómo jugaba Luchito no lo habéis visto Juega nunca Juega muy bien Muy bien, me gustó Me gustó Igual armamos el equipo Y jugamos contra otros Unos pibes que vinieron a ayudar Que jugaban muy bien Y nos fue bastante bien Consulta ¿Lucho se integró después de la nota acá? ¿O ya estaba apartado? No, no, ya estaba Ah, ok, ok Lo que pasa es que pasó algo raro Armamos un equipo Donde hay un montón Que no nos conocemos Ah, ok Claro Es como nos conocemos 4 o 5 Y el resto se conocen 2 Migue e Ima están en ese equipo Ima creo que no Migue está Pero me parece que no No se va a comprometer Ya lo dijiste el otro día No va a venir de 6 Y bueno, ya de hecho ayer no No apareció, ¿no? No, no, no No, no No, no No, creo que no Pero iba a venir Nachito Pero se le complicó Nachito no sé cómo juega ¿Estás soltero, Lucho? No sé si estás soltero, Lucho No son cosas que uno abre en un partido De la gente ¿Te preguntaron los bambis? Uy, voy a repercusar Es que es muy fachero Sí Es fachero, es lindo Galán, galán Fachero, histriónico Juega bien al básquet Es gracioso Yo entendí por un par de comentarios Que hizo que sí Yo también Sentí que estaba soltero Puede ser Porque en un momento Como que me tocó la pierna abajo Y se... No, no Ya veo que no estás soltero Se le arma un quilamba No, no, no Es un chiste, es un chiste Todo lo que sea Es un chiste No, porque en un momento decía Como que No sé, tiré un par de chistes Tipo, no, mejor estar solo No sé qué Como que entre Delfín y Caballito de Mar Le tirábamos las máximas Tiraba alguna Puede ser Alguna tirada Puede ser, no sé No le pregunté Le voy a preguntar Pregúntale Pero hay alguna Es un producto interesante Ay, hubo repercusiones Hice el análisis ahí En Villa Carlos Paz Ahí como un Hice una tablita Hasta acá mi fin de humilde Normal, cositas lindas Pero acá en Capital Hubo gente que viajó Viajaron Hubo gente que viajó con amigas Hubo gente que viajó por trabajo Uy El Trinche El Trinche tuvo trágicos momentos Que dejaremos para Yo dejaría el fin del Trinche Para el final Porque va a dar que hablar Muchas, muchas cosas complicadas ¿Usted qué hizo, Mica Vázquez? Ahora les cuento porque hice de todo Pero el sábado les dije en un momento A Jero y a Juancito Juancito está atornillado Juancito Juancito, ¿dónde vive? Se murió tu casa, Juancito Juancito agarró Agarró una moto Se le equipó Y se va dos meses Hasta Brasil y vuelve O sea, se va En moto, ¿qué dice? Agarró una moto Juancito anda en moto Sí Fíjate la tuya, Diego ¿Viste alguna vez el chabón este de Español Que va en moto por el mundo? Sí Con todo, bueno Nosotros somos re fan del Miremos siempre ¿Pero que alquiló una moto? No, de él, su moto Su moto la Le puso las cajas para De los costados Sí, sí, sí La tabla de surf Herramientas La hermosa, la hermosa La hermosa ¿Sabés qué moto tiene? La en una, ¿eh? Imagínate que no No, no, también puede ser Podría ser Pero te averiguo, te averiguo Bueno, la hermosa Y se va A Brasil La idea era ir a Brasil Bueno, está hace una semana instalado en casa Parece que Está como con Fiacaparra Llegó de Chapavá A esta altura A este ritmo Llega a Brasil Hoy se va a Santa Fe Ahí está dos días con un amigo Después se va a Córdoba Hasta Ciasta que llega a Brasil Qué lindo, Vía Qué lindo ser Juan Juancito ¿Y de dónde trabaja? A la hora que pulea con medio chapa, ¿no? ¿De qué vive esta vida? Juan Es carpintero ¿De qué vive? ¿Del mundo? ¿Cómo Jesús? De la vida Es carpintero, una carpintería en Piramán Igual a Jesús Bueno, y les dije a Juan Igual me dijeron que el carpintero creo que era José José, José era carpintero El papá de Jesús Pero Jesús también por herencia, ¿o no? Por herencia Un beso a José, a María, a Jesús A todos que te escuchan Y escuchan siempre porque están en todos lados ¿Qué opinan de los delfines? Les dije en un momento ¿Qué opinan de los delfines? Y los dos dijeron Uy, los delfines Vieron que todos Y les dije Violan en manada Son unos hijos de puti Les bajé los delfines Ahora quiero que todos odien Dijeron, me dice Me suena Me suena que donde hay delfines No hay tiburones Como que les suena haber A ellos que son surfer Es un buen dato Claro Bueno, y sorpresivamente Sí, bueno, ves un delfín Y decías Tranquilo, hay tiburones El viernes tuve microteatro El sábado también ¿Cómo te estás yendo con eso? ¿Seguís ahí? Voy a ir esta semana, amiga Todo agotado Y aparte estoy muy contenta ahora con la obra Lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? Estoy encontrándola Entonces hacemos la pelea antes Sí, vino mucha gente a verme Todos se acabaron de risa La pasaron bien Así que microteatro muy hermoso Viernes y sábado Explotado Es increíble lo bien que funciona ¿Vamos a ir juntos O me armo mi plan? Vamos a ir Podemos ir El jueves tengo amigos El miércoles ¿Cómo, cómo? Otros amigos Tené la delicadeza de decir otros Otros amigos Quiero quedarme a comer con ustedes Termino a las 10 Está muy bien, está muy bien El viernes no puede ser Ah, pero yo llego A las 10 termina No, pero aquí no termina ¿Cuál es la última? 10 menos 10 es la última ¿Y vos 10? Ah, 10 menos 10 Puedo llegar, ¿eh? Llega, llega, llega Pero si no llegas No entras Pero sin auto Bueno, si no llego El quilombo más grande De microteatro Es la gente que es tipo No sabés el tráfico Que me agarró Llegué dos minutos tarde Si es que la obra dura 15 Te pediste un cuarto de hora Claro, te pediste Claro, es como Ver Titanic Me está jodiendo Pasaron dos minutos De reloj Si fuera Titanic Llegás en el momento El iceberg Es todo tipo Está muy, muy Entra gente Sales a la 1 Entras a la 2 Empieza en punto Voy a llegar Voy a llegar porque Me voy en un En una auto de aplicación No tengo que estacionar Ah, igual yo no sé Si el viernes puedo Yo no puedo Ah, listo Bueno Bueno, ya lo vamos a encontrar No hago nada No pasa nada Gracias No la lucho El sábado fue Al aniversario Del Pollo Álvarez y Tefi Ah, es verdad Hermoso Lo me perdí Muy lindo Me encontré con un montón de gente Que no veía hace un montón ¿Tiene pancita Calé? Tiene pancita Calé Sí Y no Me causó gracia Porque Me causó gracia Porque no sé si es que Juancito tiene unos rulos así ¿Estaba Juancito también? Uy, Juancito Ah, fue Juancito Fue al final Se sube a todos los planes Juancito Cualquier bondi lo deja bien En cualquier momento Viene acá a laburar Y está parando en casa Se va hoy igual Se vuelve hoy Está parando en tu casa Pero no hace falta que vaya a la fiesta Yo me imagino al Pollo Álvarez Diciendo ¿Y este quién es Juancito? Sí Me imagino como uno de los DM de Q ¿Viste? Los culinis Yo también me imagino como uno de los culinis Pollo No, lo raro era que Hola Pollo Le dice Cuando llega ¿Qué hace este? ¿Quién es? No, vive en Chapa Entiéndanlo Hablan así Todos en Chapa hablan como los culinis O sea Che, podrían venir los culinis Sí, por favor Bueno, cuestión es que Todos lo veían a Jero Y me decían ¿Qué divino tu novio el surfer hippie? No, mi novio es el otro Lo dijiste Y yo decía No, él es Juancito Él es Jero Yo no sé si era Porque estaba al lado de Juan Que es como hipón Pero Jero como que Pero Jero también, gordi Pero es hippie No, no Hippie cool Hippie cool Claro Hippie chic Pero en un momento vino Tefi y me dijo Galán curioso Qué divertido en el show Cómo estaba tipo Tu novio el surfer Todos como que me decían Tu novio el surfer Claro, claro Y yo decía Yo no digo tanto que es surfer ¿O por qué? Para mí se mimetiza Tiene esa energía Jero igual así Medio Sí, como relajado Claro, todos estábamos Las horas del mar Todos estábamos bailando así Y Jero estaba con una remera blanca El yapamala este El que se Y bueno Me está cargando Me sentí un saumerio en un momento también Al lío de stitch Claro, todos Menea para mí Menea para mí Yo estaba tipo Traca, tatac Y Jero Menea para mí Tipo como si fuera el reggae Muy relajado Muy reggae Con Juancito Y dije bueno Puede ser que por ahí Venga lo del surfer Pero claro, pero más bien Bueno chicos Salí, me costó mucho Dos y media me fui Ya la abuela no daba más ¿Te copeteaste? Tomé un poco No, no me copeteé ¿Balta se quedó solo? ¿Balta se quedó solo? En casa con amigos Armó un quilombo Y ayer nos fuimos al Wake Park Que Juancito y Jero hagan wake Y fue sorpresivo Porque no lo veía Jero hace un montón Y lo vi ahí dando saltos Y dije ay, como que me volví a enamorar ¿Fachero Juancito? Sí, es un bombón Es un divino Ahora les muestro Para mí tiene que estar bueno Juancito Y es que Para mí la única manera Para mí Para mí La única manera de sustentar todas las cosas Exactamente La única manera de llevar esa vida Si sos en chapa está bueno Chicos, no todo es eso En chapa la gente está buena Bueno, estamos tirando una teoría Sí, sí, sí Una teoría al aire No, lo que quiero que ven es los rulos Lo que quiero que ven es los rulos que tiene Ah Claro A ver esos lentes Uy, claro Es una Donnie Griego Mirá que Juancito No, no es mi estilo Es como un Juan Pizorín del amor Sí, sí, sí Claro Mirá lo que es Muy lindo Así que chicos, de todo Bueno, le diste duro el fin de Se broncea, tipo Si se pone protector Se ponen los labios Los blancos Qué buena pregunta Qué buena pregunta Es que sí Lo sentí así Qué buena pregunta, sí Es muy de surfer eso Que se pongan ¿Por qué blanco? Y no sé, no sé Porque se va a tener que saber cosas Claro, claro Él sabe cosas que la humanidad no El surfer sabe cosas Es que el resto de la humanidad no Mirá, mirá lo que son Mirá, mirá lo que son Mirá lo que son Yo tiro tres tiros al ar Me creo canchero Imaginate si hiciera esto No, este no es este Ahora, si estás subiendo tus historias Ah, ese es Bueno, bueno Y vos qué hacías, Mica, mientras Y filmaba Bien Acá está, acá está Mirá Ahí está Muy bien, musicalizando Con Surfing USA ¡Uh! ¡Juancito! Muy bueno Este es Juan Ojero Ah, qué grande Mirá Jero El básico nunca había hecho esto Le costó Se dio la cara con Si se va a ver ¿Se va a ver Jero? Será difícil ¿Vos no probaste? Ahí está Ahí está No, todo en la vida Mirá, mirá ¡Oh! Jero estaba Jero estaba en ese plano Wiccan, o sea Como haciendo piruetes Pero mirá de eso Che, buenísimo Pero Jero hizo esto siempre O sea, compitió haciendo Weigle copa Pero Juancito no Juancito surfea Increíble Y dijo Yo con las tablas Y sí, claro A mí siempre me contaron las tablas Yo quiero también probar Estaba por salir Le decían Un, dos, tres Pegaba un salto Se comía el agua Pero no saben Y no es fácil Me duele la mandíbula De los golpes que me di ¿Se puede pasar el Instagram de Juancito? Preguntan en Twitch Sí, obvio A ver, pongamos el Instagram de Juancito Ya que estamos Hagamos una No sé si lo tiene abierto Pero va a estar recorriendo el mundo Además alguien está yendo a Brasil Le hace pull Claro En la moto Y preguntale cuando puedas Qué moto tiene Porque es muy importante eso Acá lo tengo Capaz que en el Instagram ¿Ya tenés el Instagram de Juancito también? Qué rápido Pero eso es un alto stalker Pero sube historia Juan Yo veo las historias Morteo Gracias, mi amor Es medio como un Es medio un Lilo de Stitch ¿No? Sí, sí, sí Un hawaiano ¿Hace contenido divertido? Sí Mirá Es medio actor Ah, estamos todos subidos A la Juanoneta A la Morteoneta A ver, fijate un poquito Mirá, ahí tiene la moto Mirá, ahí En la primera historia Ahí está la moto El primer Lilo Ahí está ese, mirá Ah, pero se la arma todo La arma, la arma No saben la motaza que se armó No sé si es esa igual, eh Y esa es una motito de touring Esa está bien para viajar No sabes todo lo que le puso Ah, sí, ultimando detalles El dedo te da Coloca, colocó puños ¿Tajados? Que te calientan las manos Los calientapuños Y yo tenía en la otra moto ¿Qué dijimos? ¿Qué dijo? Yo me acuerdo cuando me fui A Chapa Y viste ahí están todos Que trabajan mucho con las manos No, pero me agarré a alguien Todo tajada las manos Sí, de mucho laburo Por eso dijiste que Juancito Está tajado No estamos acostumbrados A gente que labura Te daba una caricia Y era una lija Una piedra Pum, me decía Ay, querido, pero por favor Acariciame la cara Si me exfolias No, pero gente que trabaja No, no estamos acostumbrados Nosotros a manos de trabajo Yo casi le digo Vení que tenés que tratar las manos No se hace eso Claro Se hace tipeando bien Sí, sí, sí Claro No, pero ahí vi el dedo Que estaba tajado Pobre Está tajado Y trabaja con las manos Me encanta, Juan Cuando vuelva de su aventura Tiene que venir un día acá A dar una especie de seminario De neogalanismo Es muy personaje Y trabaja mucho su espiritualidad Y sorprendería La única manera de vivir así Es ser muy espiritual ¿Tiene algún resto económico familiar? No No, eso está bueno O sea, todo se lo van a ganar Se alimenta del parana No, porque podía ser Está bárbaro Le da más valor a la aventura Es vegetariano Si no tenés la vida resuelta Es vegetariano ¿Se alimenta del parana? Más o menos De parana ¿Prana? Le da mucha bola a los alimentos Nosotros arrancamos Che, bueno, querés un mate No sé qué No, chicos Mejor primero el cítrico Porque el cuerpo no sé qué Y te explica todo Mirá vos Volvió el agua al uso Volvió el agua Vamos Qué buena noticia Ahora sí Kande Molfese Extraordinario fin de semana también Muy buen fin de Me fui con mis amigas La verdad que a los 31 años Que 8 amigas nos podamos ir Es maravilloso Hermoso Una sola es madre de mi grupo Así que hasta colocó a la niña Todo Uy, madre Qué bien ¿Cuánto tiene la niña? La niña tiene dos años y pico O sea, y encima la dejó Se operó hace poquitito De las amígdalas Y viajó y todo Y todo bien Todo fluyó Y la niña estuvo bien Y la niña estuvo bien La pasamos divino Divino, divino, divino Tranqui, Carlos ¿Paso movimiento? No, la verdad que estuvimos siempre En el predio del hotel Que era un hotelazo La pasamos hermoso Es más, hoy te lanzo un sorteo en el Instagram Para la gente que creía Hoy te lanzo La pasamos muy bien Viernes llegamos Famélicas Comimos tempranito No sé qué Sábado hicimos una Vi que había show Ceno show Ahora volví a la cena show Hay gente talentosa Hicimos un No, no sabes Un trekking Dos cuadras eran Yo aparté Arrotador Nos pusimos Todo Todo listas para el trekking Dos cuadras Bueno No me lo llevé Llevaste la ropa de deporte, gordi No la llevé Hicimos todas las actividades El hotel Zumba Muy divertido Éramos no solas Ah, porque me hiciste reír con eso De que ustedes te usan las instalaciones del hotel Ellas van al hotel Te usan todo Hay zumbas Hacen zumbas Hay jacuzzi Jacuzzi Pensé bastante en el trinche Porque jugamos mucho a las basas Ah, qué buenas Dice que sos fanático Qué bien a las basas Qué juegazo del bien Qué juegazo Es para gente que, bueno Es superior Ya van a poder Ni puta idea De lo que juegas De que juegas El bien Mucho basita El sábado cena show Imagínate Ahí dijimos Nos ponemos de punta en blanco Yo me tiré delineado con colita Todo ¿Cuánto demora el delineado con colita? Nada Yo no demoro nada Es un toque Sabés que ayer justo Gastón valoraba mucho Mi rapidez para hacer las cosas Es que es mucho muy importante Nada Yo estoy rápida Yo ya tengo tanta ansiedad Que yo ya estoy lista Antes de todo Me encanta Me encanta Está muy bien eso Muy divertido ¿Lo viste a Gastón anoche? O sea, volviste al viaje Pero escuchame lo que me pasa Mis amigas Yo tenía un vuelo Que llegaba a la una y pico De la mañana ¿Cuándo? ¿A la vuelta? A la vuelta, ¿te acuerdas? ¿Yo pensé que a las once? No, yo me he equivocado Por supuesto Pensé que salía A esa hora no Mis amigas llegaron Más o menos a la una de la mañana Sí, sale de la ducha maquillada Dicen en Twitch Casi que sí Y dije, che, yo no la hago O sea, al día siguiente Me levanto temprano Voy a estar angustiada Tengo ensayo Estoy no sé qué Dije, chao Me saco un vuelo Y listo Y nada Que Dios me acompañe Total, el vuelo me había salido Literalmente El que había comprado por jet ¿No es? Sí Cinco lucas Nada Dije, bueno, me compré un vuelo nuevo Me compré un vuelo nuevo Adivinen qué pasó Se suspendió ¿Qué pasó? Se reprogramó La llegada de Ezeiza Porque tengo tanta ansiedad Que compré un vuelo Que llega a Ezeiza ¿Viste que tenías que dejar el auto en Ezeiza? ¿Viste? Te lo dije No, chicos Yo salí de aeroparque O sea, nunca vas a Córdoba Y llegas a Ezeiza Que era más barato en Ezeiza Habían dicho Claro, en la estacionamiento En Ezeiza Hasta si es aeroparque ¿Qué no voy a viajar? ¿Te fuiste a Ezeiza? Llegué a Ezeiza ¿Te tardaste lo mismo que volver? No, a las nueve Estaban en mi casa Mis amigas una y media Estaban en casa ¿Pero cómo a las nueve? ¿A qué hora saliste? Mi vuelo salió a las seis y media Ah, bastante más temprano Con la madre volvimos antes Lo que pasa es que ella sacó un vuelo Que venía a Ezeiza ¿Cómo volviste a Ezeiza? Me fue a buscar Gastón Te lo dije Pero era un horario más razonable Gastón, la verdad De 9 a 11, gordi Bueno, un ídolo 1 de la mañana te estoy diciendo No, pero vos le habías dicho a las 11 al principio Claro, pero yo me seguía a la 1 Por eso Ah, Ezeiza es bravo Encarar para Ezeiza es bravo Durísimo Ebravo es bravo cuando estás Pero lo hizo Lo hizo Y sí, está bien, está muy bien Pero es un viaje Te digo Y fuimos a buscar a Almendra Que estuvo enojada conmigo Ya no quiso dormir en la cama conmigo Mentira No Habrá sido porque Yo pensé que estaba depresiva Pero porque la buscaste con Gastón O porque la dejaste No, porque la dejé La dejé, la dejé y no le gustó Pero no se quedó con Mel Me dijiste con Mel Se dejó con Mel Melina me lineó al final Y la mandé con mi hermana Ah, te me lineó Bueno, pará Y el sábado ¿No se quedó bien? Y con mi sobrino sufre un poco Lo aman Pero le están muy encima Pero le están muy encima Sábados en a show Un chico talentosísimo Divino Ayer me mandó un mensaje Y me pone Porque me pasan estas cosas a mí Cuidados en a show Que estamos con opinión No, no Me manda un mensaje Y me pone Cande, no sé qué Qué buena onda No sé qué Y me pone Te vi en Rent Una obra que hice Y me quedé con ganas De ver Kinky Boots Y pensé internamente Piensa que soy Sophie Morandi Y dice Tiene mezclado este chico Este chico está mezclado Andá a ver La es buenísima Pero yo no trabajo ahí Sí, yo como diría No, fue hermoso Porque le dijo No, me quedé con ganas De ver Porro y Helado Kinky Boots Pero me pasa mucho con Sophie Eso, nos confunden un montón Es verdad Como que tenemos algo parecido O sea, si queda ella en un papel Lo quedo yo Y si yo queda Tenés que hacer una junta Tipo Un crossover Hermanas ¿Algo de hermanas? Hermanas Sería buenísimo La de las Lohan ¿Cómo se llamaba Saca esa película? Ah, Juego de Gemelas Juego de Gemelas Qué peliculón Qué peliculón No sé qué La vida de la otra actriz Con el mayordomo No, es la misma De mis pelis favoritas Cuando era niña Ah, pero no son Es Lindsay Lohan Es Lindsay Lohan Chicos, es una sola Yo dije Lohan Pensando en las Mary Kate y Ashley Olsen No, esas son otras Las Olsen Que esas sí son hermanas Las Olsen Igual para qué loco Para ella Ser un personaje Dos personajes Tremendo Tan chiquita Sí, tremenda Y muy buena Bueno, terminó el sábado El sábado casi nos echan del hotel Decí que nos querían mucho ¿Por qué les echó? No, el sábado Bueno Quilombo Las Bambis se bajaron Cinco tubitos de vino Ah, uh Entre ocho Y birras Y corrió, corrió ahí Y armamos una fiesta en el cuarto Ah ¿Entre ustedes o con gente? Entre nosotras Ah No, entre nosotras Si no había nadie O sea, había Estaba bastante Bueno, estaba Una temporada El talentoso del show Sí, no, nos armó fiesta Y empezamos Con temones A cantar Karaoke Quilombo No sé qué Y bueno Y ahí medio que Nos pidieron por favor Que nos vayamos a dormir Básicamente ¿A qué hora? ¿A qué hora? Dos y media Ah, bueno No estaba mal No estaba mal Pero si estás en la habitación Teníamos un jacuzzi En la habitación Jacuzzi Fiesta, fiesta Claro Fiesta de Bambis ahí Fiesta de Bambis Fiesta de Bambis Que vi haciendo Que vi haciendo el baile de Lali Ah, hicimos el baile de Lali Con la china Un jacuzzi Las vi Muy bien Muy divinas Muy hot Bastante hot Y el domingo Y el domingo almorzamos Ah, eso, para Era de buen clima Entonces, ¿no? Sí, me metí dentro del jacuzzi y todo Pero estaba el aire libre Sí Pero el agua era re caliente Y no hacía frío cuando salía Sí Terrible Pero bueno Había que sacrificarse por el contenido, querida Esto es así El contenido es el contenido Y estábamos ahí con Josefina Metiéndole el contenido Y está muy bien Y bueno, y el domingo nada Almorzamos y tomamos vinito Un pinot noir Y nos vinimos Está rico Un pinot noir No dice qué tipo de vino Porque viste que al mediodía da un pinotcito Mirá Sí, re Suavecín Yo no soy del vino Con hielo No, soy fan del vino Es raro Me cae medio mal Me cae medio mal el vino Qué pena Sí, una lástima Y vos tomás Soy muy fan del vino Me acabo de acordar que en el cuso del pollo Que era Fuimos a comer Ahí fuimos a comer a Chuy Qué hermoso lugar, chicos Tope de gama Pero otro nivel O sea Yo sabía Uh, Kande me lo venía diciendo hace un montón Ustedes cuando tienen ganas de ir a comer a un lugar Ustedes me tienen que preguntar Pero sabés que yo no les dije a los chicos ¿Cómo? ¿Me oíste? Te oí, te oí Cuando quieras sorprender a Sofie, che, reservente al lugar Ustedes todos me preguntan a mí Que yo soy como la guía óleo Hecha persona ¿Qué es la guía óleo? La guía óleo ¿Te acordás de la guía óleo? ¿Oleo? No, eh ¿Se acuerdan de la guía óleo? La gente joven y viva, si pueden Chicos, por favor La guía óleo Entrabas a internet de guía óleo Y ponías un restaurante y te decía todo No, no la usaba La resenia La resenia Bueno, cuestión Restaurándolo, sí También es parecido También es más actual Parecido Yo estaba en microteatro y salgo y me dice Jero, venite que estamos en Chuy Y me sonaba que vos me habías dicho Entro y dije Guau, qué lugarazo Todo vegetariano Pero increíble el lugar Igual no es todo vegetariano Hay muchas opciones ¿Vegano? No Había muchas cosas vegetariano ¿Hay carne? ¿Me puedo comer un jabalí? Ah, no vi en la carta Bueno, capaz me estoy equivocando Pero No, me pareció que era todo vegui, eh Bueno, está bien Sorpresivo Muy rico Es vegui, es vegui Sí Sí, sí, acá la gente está diciendo que es vegui Ah, mirá Sí, sí, sí Todo vegetariano y vegano Y no me acuerdo Yo iba a contar una anécdota Que fuiste al Chuy Que estaba buenísimo Que lo pasaron súper bien Que saliste de microteatro Y en Chuy nos dicen Le decimos Recomendanos algo para tomar Y dicen Hay un vermucito Bueno, dale un vermucito Nos tomamos uno cada uno Y cuando llegamos a la fiesta del pollo Jero dice Me quedé manija con el vermuc Me voy a pedir otro Y le dice al barman Bueno, ¿qué quieren tomar? Yo dije Yo un fernet Y Juancito dice A mí un whisky Ok, Juancito va de hecho lo dice Y Jero dice A mí un vermuc Y el vermuc le dice ¿Un qué? Un vermuc Usted dice que tenés ahí Ah ¿Y cómo se hace? Un vermucito, un poquito de soda No sé qué Le hizo un paso Le puso así de soda Le tiró arriba No saben, chicos La mezcolanza que le hizo Jero dice Creo que no está bien El vermucito Me muero Pero bueno El hippie se lo tomó igual Y nada La pasamos muy bien en Chuy Muy, muy Re lindo el lugar Qué sorpresivo Que conseguiste mesa, Marta ¿Por qué? Porque es muy difícil Conseguir mesa ¿Ah, sí? Mirá Wow Geno, enorme No, no sé ni qué es Yo tampoco Bien, chicos, tienen que ir Tienen que ir No saben lo que es ese lugar Está medio ahí en una zona rara ¿Dónde queda? Cerca de Microteatro Barrio Palermo Pero está como ahí medio Es medio rara la zona Pero bueno No se dejen llevar Por lo que Por las apariencias Muy bien El trinche Fue de viaje Al trabajo Hubo gente que fue especialmente A un boliche A ver a Gaspi También ¿En serio? Y cuando lo vio Después voy a contar Porque lo contó por redes El trinche también Tenía que viajar Por trabajo Y todos dijimos Bueno, va a ser un viaje De para bienes No, ya No era la primera vez Que hacía gira No era la primera vez Tenías doble función En Tandil Doble función En Mar del Plata Era el fin de Era para romperla toda Era un fin de Que sabía que iba a ser desgastante No me imaginaba Que iba a ser tan desgastante Casi trágico Ponele que casi trágico Poneme una música de tragedia A Gaspi Que lo que voy a contar El trinche es tremendo Pobre el trinche Y recordemos que Gaspi Estuvo en Mar del Plata también Rompiendo corazones En La Feliz Y nos trajo regalos Yo traje regalos A ver Amo los regalos Dale el licande Y así podés contar No te voy a poder prestar atención Sufre de ansiedad No, está bien Tengo que trabajarlo Tenía que estar en Tandil Tenía función nueve y media yo Me tomaba un micro Que iba a las dos de la tarde Salía de retiro Llegaba a eso de las siete y cuarto A Tandil ¿Cuántas horas de micro? Casi cinco horas Un poquito menos de cinco horas Bueno, está bien ¿Vos con la colo? Yo con la colo ¿Te bajás entretenimiento a bordo? Me bajo unos podcasts Para escuchar Un poquito de música Y la verdad que Gracias a este trabajo hermoso que tengo Estoy destruido Así que puedo dormir Bastante profundo Sí, claro Te dormís en cualquier lado Entonces Arranca, sale de retiro puntual Algo que no es muy habitual De los micros Dijiste bien Arrancamos bien Buen augurio Arrancamos bien Bueno, a los diez minutos Ya había un tráfico De la san puta El auto no avanzaba El micro estaba detenido Avanzaba paso de hormiga Es que Gordi Viernes Viernes Durísimo Y parece que era la primera vez Que estos choferes Hacían esta ruta Porque era un micro que iba No tenía destino final En Tandil Sino en Necochea Y paraba en todos lados Paró en Liniers No, pero es el único micro que había No había mucha variedad Era eso Bueno, para en Liniers Media hora No, no manejo Media hora parado en Liniers ¿Cuántas personas suben? Dos personas Bueno, se tenían que subir Se suben dos personas En Liniers Media hora Oh, qué habrá pasado Debe venir un platel de fútbol No salga nunca del plano del trinche Estabas empezando a preocuparte Todavía no Decías bueno En un momento yo no estaba Meio ansioso Empezaba a chequear maps Viste, a ver cuánto tardaba En teoría Uy, ya cuando entrás en esa Estás hasta la bola Si me estás por comer las uñas Y arranca, y arranca el viaje Y sigue Y no avanzaba Y no avanzaba Y no avanzaba Porque además capaz que el mapa Te tiene un recorrido Que el chabón no es el que agarra El mapita era Claro, es verdad Vos te vas fijando Y lo era Era la bandera de Brown de la droguera Rojo, azul, rojo, azul Viste cuando el mapa te pone Así, no Todas partes rojas había Es que los viernes Es un dolor de huevo Salir a la vida Bueno, sumado a que paró En todos lados Paró en Rauch Paró en otros pueblos Que yo desconozco Por mi condición de porteño Entonces Porteño nivel 7 Entonces ¿Qué pasa? Básicamente el micro Terminó llegando A las 9 y cuarto No ¿Vos tenés función 9 y media? Yo tenía función 9 y media No, pero antes de la Bien de Rockstar Igual eso No, sí Igual es No me lo imagino Axel Rose bajándose El diferencial No creo Diciendo en Slash No, ya llego Pasa que agarramos el de Tandil Que no viene más directo Agarran el coche Sí, sí Están parando en el pueblo anterior Le pasó a Mick Jagger también En un Flecha House Trinche ¿En qué momento te empezaste a asustar Un poquito? No, ya cuando No, porque Como mi cabeza me fue Me fui asimilando con la situación Dije, bueno, ok Ya no voy a poder pasar por el hotel Bañarme e ir Llego y voy Pero bueno Hago la prueba de sonido Tranquilo Y espero ahí un rato Y después fue como Ok, ahora llego y hago todos los tumbos El punto es que Bajo nueve y cuarto A la terminal de Tandil Buscamos un taxi No encontramos Vino el técnico de la sala A buscarnos con el auto A la sala Llegamos nueve y treinta y uno Función nueve y media Gente del teatro Desde las nueve más o menos Vos llegabas con tu valijita Y gente haciendo cola Yo llego en joguineta y valija Ahí subiendo por la calle Y digo Hola, buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Y la gente pensando O este pie viene con una fuga de dólares En la valija O es el show de extravaganza Y empieza a sacar cosas Como Mirá los cambios de vestuario Que tiene este pelotudo Que se va a poner a contar chistes Y pará ¿Qué pasa? Llego al teatro Pregunto dónde está el camarín Voy al camarín Es un sucucho ahí Una luz que titilaba Me tenía que cambiar Y qué pasa Pregunto ¿Por qué? A las siete de la tarde Yo me arranqué a mear En el micro ¿Y qué pasa? Y andá al baño del micro A las seis y media Subió el chofer Y dijo Al piso de arriba Y dice Les aviso y les recuerdo Que no se puede fumar En el baño del micro Claro Alguien por la ansiedad Y la situación Fue y se fumó un pucho Adentro del baño del micro Entonces digo Yo creo que No puedo ir a mear Porque tengo función Voy a salir impregnado Con un olor a cigarrillo ¿Vos me estás jodiendo? Y no megaste Y a las siete Me aguanté a mear Llego nueve y media Y le pregunto Al el teatro Hay un baño Y me dice No, el baño es afuera O sea, tenés que pasar Por la gente Y no hay algún lugar Me dice Mirá Salís por acá Hay un estacionamiento Pero ya como medio El caballín Salgo del estacionamiento Dos minutos ahí lo meando No parado de mear La paré El estacionamiento La dejé hecho No, no, no La pinté Hice un ahí Es verdad que creíste Trinche No podía firmar todo Termino de mear Subo Me estoy atando los cordones De la tía Pero no es para abajo Me melado gamba No No Y dije ya está Y pa, pa, pa Todo meado Subiste el escenario No, pantalón negro No se notó Pa, pa, pa Me empecé a secar Con un poquito Una remera vieja Y... A todo esto Había una cuenta regresiva En tu cabeza Nueve y media Empezó una cuenta regresiva No, no Que cada minuto que pasaba Era un minuto tarde No, no, no salí tan tarde Salí Hablé salió nueve y cuarenta y cinco Y explicaste todo esto, ¿no? Sí, sí No, expliqué Pedí perdón Por más que no había sido mi culpa Puntualmente Lo pedí perdón por la duda No, porque aparte después tenías otra Y después tenías función Once y media No, yo ese día terminé destruido Un estado deshumanizado O sea, no fuiste a Mar del Plata Ni en pedo A salir con gaspi Ni de casualidad No, al otro día no No fui porque no Claro, no llegué además Pero escuchá En Mar del Plata Terminé a las dos de la mañana Cenando Y él entró temprano a la discoteca ¿Pudiste descansar? Y no No, no, no Ayer me dormí a las diez de la noche Ay, Trinch Menos mal ¿Los regalos? Y los regalos acá están Porque obviamente Qué desgracia, boli, los regalos Pasé por Tandil Y Tandil es cuna de buen fiambre Pero pasá ¿En qué momento, Trinch? Salamines tandileros Ah Al otro día De hecho, eso Me busqué A ver, tenés aquí Época de tesos Primero que todo Las cuatro funciones Salieron espectaculares Y la gente Una masa Ay, Trinch Yo estoy muy orgullosa de vos En Mar del Plata De Tandil Gente muy buena onda Y en Tandil justamente Aproveché para decir Che, ¿dónde compra un porteño? Y me dijeron Vos no vayas a tales lados Porque te van a ver la cara de porteño Te van a hacer concha Ay, qué bien Qué buen consejo Andá acá Andá acá Este es el lugar Me dice Acá vamos nosotros Y bueno, me agarré y compré Varias cosas Te van a ver la cara de porteño Y te van a hacer conches bárbaros Ay, Trinch Eso es tan divino Yo pensé que te lo habían regalado los fans No, también Sí, me han regalado también Hay un audio para Trinche Mientras abrimos los regalitos Escuchamos el audio Buen día, Bebetos Buenas Quería comentar que el sábado Fue a Joe del Trinche En Mar del Plata Y la verdad que la rompió toda Muchas gracias La rompió toda Todo el que tenga la posibilidad Que lo vaya a ver Porque es para cagarte la risa Divino Tiene un humor muy ácido Que no me lo esperaba Y me encantó Porque yo soy de ese palo Así que Muchas gracias La verdad que Tremendo show Todo el que pueda ir Que vaya Un saludo, Bebetos Que tenga un buen día Qué lindo mensaje Muy bien Un Mar del Plata Vuelvo en octubre Porque mucha gente no pudo ir Un promotor Vuelvo el 7 de octubre Muy bien, muy bien Andá con tiempo Fin de largo Exacto Y el otro día me voy a Córdoba No para, eh No para, eh Van a Plata a Córdoba Sí, sí, sí Tremendo Lo del Trinche Diego, este lo compré Pensando en vos Porque ese Ah, lo compraste Claro, es para hacer una pro Uh, hermoso Ay, lo hacemos en el show Sí, che Me mandaron una proboleta entera El otro día ¿Dónde está? ¿La llevaste? ¿Te la llevaste en la mochila? Sí, en la heladera de mi casa Casi la perdés Porque yo te cerré A último momento Esos Obvio Es un genio Te agradezco de corazón Yo de acuerdo No les traje nada Pero es que no salió de tal No salió de tal Vos estabas laburando Gracias ¿Esto lo has comprado? Obvio Lo compró Y hay salames también La verdad que eso Pensé en todos Así que nada Pero Qué lindo No sé quién le gusta Están para usar Están para usar El mínimo quesito Cortemos Hay que arrancar ahora No te dé más Hay algunos sintax Este sintax Es para la cósmica, eh Qué divino Yo les digo que Son todos sintax Sintax, sintax, sintax Ah, mirá Este no En general Los quesos suelen ser La mayoría Qué compañero del carajo Que es el trinche Eso es un compañero del carajo Paren pedazo de mierda Yo les traje un montón De chocolate Y no me dijeron eso Yo los traje de casa Gracias amiga Vos te fuiste A la luga de vacaciones ¿Y qué? Este se fue a trabajar Y les compré mal Para irles a ustedes Dame un queso A mí Uno Dos Va Al que quieras Es el de Rompe la computadora Ese quiero Vamos ahí A ver ahí está Llega Gracias trinche En serio Che gracias guachi ¿Qué me tocó? Sos tan divinos A Tegras Y yo no sé qué es A ver Igual lo vamos a compartir Ahora lo compartimos Qué lindo Trinche Eso está en amor El señor Gaspar fue a Mar del Plata También Estuvo a Mar del Plata Un segundo Un segundo Mi empresa Y veo una historia De Gaspar En Sacoa En Sacoa ¿Jugás del Pampa? Diciendo No Obvio Estábamos ahí Sintiéndome un niño De nuevo Es que sí Volví a tener 10 Volví a tener 10 Volví a tener 10 Y sí Cuando ibas a Sacoa A jugar a Gaitona O sea Me pareces divino Y a la vez me parece Que todo es una estrategia ¿Entendés? Pará Yo te banco Gracias Un día voy a ir a ver Inodoros Y van a decir Oh mirá como Joder Inodoros es re para ponerla No se puede nada Le puse Hola Sí Acá es el formulario Del que se hace el tierno Para ponerla hoy a la noche Le mando Porque Les juro Volví a hacer el cartel Y sacó Está muy bien Te banco Porque aparte A las 3 de la tarde Para tener tiempo De Y después Hacer el Tinder Porque aparte Viste que la foto La foto es Pelito arriba Con la máquina Tipo ¿Qué? No hubo ¿Y te perdoné La historia de abajo Con la capuchita? Sí Esa garpa Ah Paren Voy a decir algo Déjenlo A mí me encanta Que lo hagas Pero yo quiero disfrutarlo De verlo Yo que estuve con amigas Ahora el fin de semana Y hay algunas que están solteras El beboteo Hay que hacerlo O sea El beboteo trae Pero para subir una historia De sacó No es beboteo Más o menos Depende para donde la lleves Depende Siempre estás ahí Uno está esperando Que te respondan La historia ¿Querés que te la responda? Entonces yo te banco Esa es historia A mí me respondió Leo ¿Quién sabe? Ahí tiene Bueno, bueno ¿Causó efecto? ¿Hubo algún tipo de respuesta Interesante? No, no Todas las historias de Gaspi Surgen de efecto Porque están pensadas Eso tío Hay las historias Cuando vos las subís Pero pregunta Pero no es malo No te sientas atacado Esto es preguntas De la admiración Subí una en un bazar Es de la admiración ¿De qué? ¿Admiración? La pregunta es ¿Vos pensás en alguien Cuando las subís o no? No, pero no Porque están las historias Perdón Es el día de día Sí Las historias objetivo existen ¿O no? No te subo a vos No te subo a vos No hagas ping Perdón, Rey Perdóname La historia objetivo existe Es como subo esta Sí o no A ver No te lo voy a negar Obviamente Pero no todo el día O sea No Esta la subo para que Está bien Estaba yendo a coa Metiste fin de pasado sobrinito Este fin de esa coa Hay, hay, hay La línea Hay alguien Lo que tiene hijos Una línea de trabajo Hay ciertas características Que se están dando La pasaste bien en bruto ¿Fuiste a bruto? Fui a bruto ¿Vos sabés que una chica en Twitter El del pajarito es Twitter, ¿no? Sí Una chica en Twitter puso Que fue a bruto especialmente a verte Muy pedido, el trinche ¿Dónde está el trinche? ¿Dónde está el trinche? Laburando, había que laburar Salí a bruto Dice Michelle Salí a bruto Con el fin de cruzarme a Gaspi De antes que nadie Lo logré Uy, ¿ah? ¿Y? ¿Hay algo más? ¿Besó? Y salí corriendo Ni foto le pedí ¡Ah! De vergüenza La índole a la discoteca La intimidaste, boludo ¿Besaste a Gaspi? No No, qué pena Te fuiste a estar No besitos ¿A quién se le van a negar? ¿Ni un amigo? ¿Esto sin besos? No, yo, boludo No, no Qué puntería ¿Cómo? La nueva generación es perder el amor, eh Sí, sí Qué puntería Ni la tocó Nada Muy lindo Bueno Y fuiste muy lindo ¿Lo qué hiciste aparte de bruto? Fuimos a la casa de un amigo que vive allá Bueno, sacó Sacó Fuimos a un bazar Surro, Manolo A un bazar, mirá Sí, porque tengo un amigo que se está mudando No, fuimos ¿Verdad a la Italia? Fuimos a la Boston ¿Verdad a la Italia? ¿Canoli? No, no, no Uy, un canoli qué río No, no, no No hiciste nada Me tuviste quedado acá Me calentábamos Hacía mucho frío Mucho Estaba fresco Estaba fresco Es que merendaron Pero algo raro merendaron, ¿no? Como que te diga carne con papas Ayer, sí, llegamos con una lija Pusiste merienda y había un asado Sí, sí Eso fue ayer a la vuelta en San Telmo Hicimos una parada Qué lindas las comidas A mí me encantan las comidas desubicadas Que no son claros Me encanta Seis de la tarde un amigo se comió un locro Claro Eso me encanta, me encanta Muy de viaje Muy de viaje y de fin de semana Me encanta, me encanta Yo almorcé ayer como a las cuatro de la tarde, por ejemplo Ay, no Es lindo, a mí me gusta eso ¿Porque te levantaste tarde? No, porque había cenado a la una y media, gordi Habíamos cenado tarde, sí Nos levantamos Claro, a las cuatro era como Tienes que respetar el ayuno ¿Sofi de qué signo es? Ay, no sé Siete de mayo, ¿qué es eso? Tauro Tauro Tauro, Tauro, Tauro Sí, Sofis de Tauro ¿Está bien? ¿Va bien con libra? No, me encanta, Tauro ¿Copa? ¿Combina? Uno de mis signos favoritos, Tauro Nosotros, el viernes, organizamos una previa ¿Quién es? ¿Se acuerdan? Es verdad Ay, chicos Uy, hay data de eso La historia fatal en algún viaje Peor viaje de tu vida Es el tema de hoy Como lo que le pasó al trinche Llegaste tarde Y buscó estrés No, no No fue partando Fuiste con lo justo Perdiste un avión Perdiste un vuelo Te pasó algo Llegaste y era todo un desastre Ay, no Cuando subiste al avión Perdón, perdón Mamis Y hay un bebé al lado Puede ser O que compraste Pero por ahí se porta bien Y normalmente No sé si en la estadística Se le tapa el oído Se hace un bajón Chicos, Valta nunca lloró en un avión Es una excepción porque es un divino Es un divino, Valta No, no, no Pero hay niños No, pero hay niños más llorones que otros Puede ser con niños Puede ser sin niños Puede ser que contrataste un hotel por internet Y cuando llegaste no era lo que esperabas No O no existía O no existía A mí me pasó Cuando nos fuimos a Brasil en auto Nosotros nos fuimos con Valta y con Poncho Poncho, 40 kilos Poncho es alto perro Alto perro Poncho viene con nosotros A todos lados en general A donde lo podamos llevar Se viene O sea, yo caigo a tu casa Voy con Poncho Siempre va Poncho con nosotros Vamos a Brasil Todo el mundo No, chicos Se van a hacer un viaje de 25 días Con un perro en el auto Sí Sí, señor Viene Poncho Todos hoteles Pet Friendly Hay muchos Sorpresivo Muchos hoteles Pet Friendly en el mundo Como en Uruguay Mucho Juan Mucho Juan de la vida Pero en un momento llegamos a un hotel Que era Pet Friendly Viste los hoteles que Cuantas más características Lindas pongan Más estrellas suben Claro Y cuando llegamos a este hotel de Brasil Nos dicen No, no, pero es Pet Friendly Con perros chiquitos Ah, el divague de tu vida Little Pet Friendly Claro Tenés que avisar La pelea que tuvimos con Jero Estuvimos Llegamos a las 6 y media Pero entre ustedes O con la gente del hotel Con la gente del hotel Seis y media Seis y media Un quilombo La armamos Estuvimos dos horas discutiendo Con el recepcionista Con el gerente Hasta que llegó el dueño Y al dueño le dijimos Tipo Y todo en portugués ¿Pero qué? No sé qué En portugués Jero, Jero hablándole en portugués Barbe O sea, me reía Y quiero decir Le escucha ¿Me sos papá? ¿Vos sos papá? Sí, tengo dos filhos Tengo dos filhos ¿Vos sos papá? ¿Vos sos papá? Yo tengo dos filhos Yo tengo dos filhos Me hace un perro Y le decía Estoy con mi hijo de 11 meses Con mi perro Yo no me voy a ir de acá Yo voy a dormir Porque vos pusiste que Yo grabando el hotel Diciendo tipo Los voy a denunciar No, porque No, porque me dio Me dio bronca Que pongas tipo No pongas que sos Pet Friendly O sea, pone Pet Friendly Pone que sos Pet Friendly De perros que pesen 10 kilos Little Pet Friendly Claro, o sea No mientas Little Miss Sunshine ¿Pusiste eso? Te jodés Bueno, hicimos tanto quilombo chicos Que nos terminaron diciendo Entren con Poncho Pero que Poncho no esté En las instalaciones comunes ¿Qué se pensaban? Que viene la pileta Poncho Poncho en el spa Que se iban a levantar Y Poncho iba a estar nadando No, no Me imaginé tipo Desayunando Poncho en el spa Y al lado un caniche Claro Yendo a la recepción Diciendo Mira, a mí me dijeron Que soy un perrito De mi tamaño Claro Allá veo un señor Bastante subido de peso Pero no, no Decían A la gente le da miedo A un perro tan grande La gente pasaba Lo tocaban Así que bueno Fue bastante tremenda Esas dos horas Porque no sabíamos Donde íbamos a dormir Pero finalmente lo conseguimos Queremos escuchar historias Del peor viaje de tu vida 11 54 74 0668 El trinche casi no llega ¿Por qué? Porque tomó el lechero El trinche El lechero Paró el vinier Ah, claro Porque quien lo escuchó Va a ser menos raro Sí, sí Tomó el lechero Sonó raro Es verdad que Es una manera rara De llamarle a los colectivos Que paran mucho El lechero Porque aparte Ah, porque el lechero Claro, paraba a dar leche Exacto Pero podríamos cambiar ya Esta palabra Porque vieron que palabras No se pueden usar más Porque aparte lechero No va más Lechero Envergadura ¿Por qué no? ¿Por qué envergadura? Porque la decisión Envergadura A mí me pasa Yo soy muy maduro Yo soy muy maduro ¿La previó la Academia Española? No, no, no A mí me pasa que soy un tipo muy maduro Y si te escucho decir envergadura Go Ah, ok ¿Entendés? O acabar en lugar de terminar Por ejemplo Ya acabaste Ah, qué boludo Son como palabras que para mí Son difícil de usar Y esa es una Así que mándenos sus audios Y tenemos las historias Del fin de semana De este grupo de chicos Ah, conta eso Por un lado los Banana Así se llama el grupo Por otro lado las Pucho y Vamos Tenemos Buen nombre de grupo Pucho y Vamos Muy bueno Tenemos videos que nos hayan mandado de nosotros O los que subieron a sus historias Todo material exclusivo Material exclusivo Exclusivo Antes que nadie Y ahí hay data Hay como un ¿Huchapé? Un resultado Hay datita No se articuló nada Ángel, contanos el material que tenemos Contanos el material que tenemos Chicos, miren si de ahí surge un romance Que se casan y tienen hijos Como primera cuestión Quiero contar algo ¿Se acuerdan que el chico que habló con nosotros Se llamaba Jero? ¿Tenía novia? ¿Tenía pareja? Tenía novia ¿Se separó? ¿Qué pasó? No, no, no No, si no arrancamos con eso Me chupaba un huevo Pero no fue No fue Esto pasó algo Y para mí se dio cuenta que era para Era muy pegriloso ir Y no fue Pero se puso la 10 Y le armó alta previa a los amigos Muy bien Que fueron con las chicas de un pucho y vamos Que eran una bomba las chicas de un pucho y vamos Bombas a otro level Todas bombas Y los chicos también muy fachero Y hubo encuentro Lo que sé que me dio de info, Ángel Es que intentaron Chicos también A las 5 de la mañana Entraron un boliche y no entraron A las 5 de la mañana hay que irse de los boliches A las 5 de la mañana no va a ser boliche Pero para mí porque estaban manija de que la previa ya estaba tipo Hicieron mucha previa hasta las 5 de la mañana y de repente fue sigámosla Igual Jero nos avisó Que ellos eran del interior y que en el interior van los boliches a esa hora Lo dijo al aire Buen punto Yo no sé si es verdad o no Pero eso es lo que nos dijo Jero ¿Qué sabemos de ellos primero? ¿Qué te dijeron ellos? Porque es muy lindo también Ah, hubo ocasiones La diferencia entre la información de ellos y la información de ellas Chicos, es obvio que están escuchando y todos se van a enterar lo que nos contaron Pero si para eso lo contaron Tenés razón A ver Tengo una versión de los chicos Ay, las chicas no aparecieron Las chicas me mandaron fotos Las chicas enviaron material Y los chicos dijeron, no hay material A ver A ver, ¿las chicas dijeron eso? Las chicas que sí Los chicos no hay material Pero si Jero Ah, porque Jero dijo Yo me voy a encargar de Jero no fue Jero se quedó en la casa rezando Seis padres nuestros Todo Netflix se vio Sí, sí, sí Por la duda Jero se hizo cura A ver, vamos a ver Me puso Yo no pude ir Pero te paso textual lo que me dicen los chicos Yo no pude ir Ellas eran ocho Muy copadas Estuvo muy divertido Una cantaba muy bien De eso hay material Opa Tipo 5 Pintuíro un boliche Y no pasaron Ninguno levantó Pero dicen que tampoco hubo intenciones Qué lindo Como que la pasaron bien Tipo amigos Como que la pasaron bien Ninguno fue Me sirve Me gusta Me gusta Me sirve Ocho pibes Ninguno con intenciones Mirá vos No, está bien No se armó No se armó Yo no les creo No, yo les creo Yo no les creo Yo no les creo Yo no les creo Yo no les creo Que ninguno tuvo intenciones Ah, intenciones No sé Pero digo Articulación No hubo No, eso puede ser que no Bueno, por ahí jugó Toteira después Y con ella no lo contó Es como cuando vas a jugar un papi fútbol y sabés que vos no vas a pasar la mitad de la cancha Claro, es verdad Yo me quedo defendiendo Y quiero dar las imágenes, Ángel Bueno, y las chicas sí mandaron Material Girl Mirá las fotos A ver Ahí está Ahí está Mirá Bien, eh Linda la lámpara Mirá Ah, pero pará La vida, la lámpara Mirá Me hace acordar de la casa de Gaspi Siento que son muchas las chicas Gaspi ¿Hay un aire en la casa de tu casa o no, Gaspi? No sé Sí Departamento Ese departamento hacía el living alargado Sí o no A ver qué toman Fernet, birra Birra Mucho Fernet Birra, mucho Fernet Bien, como corresponde Ah, agüita Clave la agüita Ahí está, muy bien Ah, la historia del hielo también estuvo buena, Gaspi La historia del hielo de la de Gaspi Ah, esa también seguro la hice para levantar Eso seguro que sí Eso seguro que sí Mostrá cada uno, cada uno y cada una Sí, sí Para ver a los chicos Mirá, el del fondo El arrancá con el de camisa blanca Ahí al fondo Ah, pará ¿Para dónde? Ahí el que está ahí arriba Arriba Ahí está Ahí está Esa está, ahí no hubo una Ahí está Eran muchas chicas, siento Con bigotes Sí, yo también siento que eran más chicas que chicos ¿Por qué la tele prendida? Y no, por la música Música ¿Qué estaban escuchando? El Visa El Visa El Visa El Visa Sos el Gaspi Sos Juario No, Gaspi es espectacular Es el Juario de la noche ¿Qué sesión era? Ahí, ahí era Tres versus tres En ese plano Hay tres chicas Tres chicos Es verdad Qué lindas ellas Ahí están Ahí ya hay cuatro pibes sueltos Claro, cuatro sueltos Ah, está bien Ese es uno de los que nos nombró Nuestro amigo Jero El de Pelito O no, el que dijimos que era parecido al Sí, sí, sí Puede ser El que era el que más borracho nos dijo Puede ser Uno de los más borrachos Perdón Perdón amigo Sí, también dijo que estaba de novio ¿Qué otro material tenemos? Y del otro lado las chicas Mirá, ella espléndida ¿Y allá qué hay? Espléndidas ¿Qué hay ahí? Dos pibes Ah, mirá, es como un fantasmita Sí, mirá Dos más Dos chicos más Y tenemos el video de ella cantando Había una chica Pintó karaoke en un momento ¿Cómo canta cuando pintan karaoke en las previas? Buenas previas, eh Habrá que Están todos sentados Muy tranquilos Y se quedaron así hasta las cinco de la mañana Pues la pasaron bien Mirá, mirá La de Rosa con él No estaban ahí medio juntitos, ¿no? Ah, para la papona Aparece, eh Qué linda remera Todas las fotos que estamos mostrando Son material exclusivo general Específicamente para antes que nadie Ninguna de las poses que están aquí en esta foto Significa ningún tipo de relación Ni previo en el interior de las personas que están allí Solamente puede verse acercado para la foto Porque es una linda manera de acercarse a una persona Para cuando te vas a sacar una foto Nada de lo que esté ahí Significa que puede haberse Una relación imprevia Ni posterior del encuentro Del otro día el sábado Organizado por este programa Gracias Gracias, gracias Muy importante Por las dudas Porque ese hombro Fíjate Mostré un segundo nada más Fíjate que el contacto Esto es como un bar Es solo un hombro Es un hombrito Pero puede ser una tragedia Una escena Si el chico está en pareja O la chica está en pareja Puede ser un quilombo Y la verdad que nada que ver Es claramente para la foto Esto puede ser un quilombo Los estoy defendiendo por las dudas Si están de novios Si están de novios Imaginate que Hay gente que no conocés ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué el hombrito? ¿Qué es ese hombrito? ¿Dónde están los valores? Dale ¿Qué pasa, eh? Es generado Pero un poquito de contacto Un poquito de contacto Obvio, obvio Pero está muy bien la aclaración de Diego Por las dudas Muy bien Y el canto A ver, el canto A ver, cómo cantan nuestras oyentes Bueno Che, me gusta cuando pinta karaoke Amo Uy, él también está muy metido Uy, este le puso todo, eh Él está borracho Es un hecho Porque ella quiere lucir su voz Pero está entonado Además de entonado De borracho Está en tono Él es la clave De la previa ¿Sabés que sí? Ustedes que cantan Vos que cantás bien Uno por grupo así Tenés que tener Sí o sí Él está en tono No me equivoco A mí me remonesta Cuando estamos haciendo karaoke De hecho hicimos con mis amigas karaoke Y a mí, cuando yo canto Quiero que me escuchen No sé por qué me lo imaginaba Me suena, me suena No es sorpresivo No es sorpresivo Y yo siento que ella Es de las mías Es Luna Leo Porque ella le tiró Mirá, estoy cantando Dale, te callas Hay que ver de nuevo Puedes ponerlo de nuevo Ester Espósito cantando A ver Mirá Él está muy bien para mí Él entra bien Sí, entra bien Aparte todos se ríen del seguro Escuchá Escuchá cómo entra Después del Pucho entra Puchito Mirá, mirá Campeón del mundo Y mirá ahora, mirá ahora De nuevo Mirá Pucho y entra Mirá Mirá Ella quería que la escuché Y bueno, está bien Porque aparte ella tira esta, viste Si, 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 le tira mirada Le tira láser Le tira láser Si, si, le corre la letra a ella Esos ojitos son Como el horizonte Cuando él entra así Con el Pucho No, bueno Metete, metete Yo te hago las miradas Leo Mattioli es él Metete, tomá Yo tengo que tener el escabio El escabio El escabio No, no tan sencano Como el horizonte No, ella le remolesta Es eso Sí, sí, sí Le tiró esa Y él no registra Él no registra Como el niño Como el desengaño Na, 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 na Se va a fumar después No, muy buena Sí, sí, sí Si el que no lo vieron Le molestaba Pero bueno, chicos Qué linda previa Ahora que la rebanco al chabón Quiero que sea mi amigo Ay, karaoke Cuando hay karaoke Podemos hacer el show de hamburguesas Karaoke Pero me escucha Karaoke Hagamos el show de Kande No un karaoke Sí, el show de Kande Y después si pinta Un karaoke En el que vos también participas Otra, otra Sentados Y todas las hermanas Organizando Sí, y ten invitados Entra la bestia Hacen un cover con la bestia Después entra Entra Piñón Hacen cepillo ¿Haló? Cepillo Cepillo Es que en Córdoba Se armó karaoke Y mis amigas Se re exaltan No sé qué Y cuando yo dije Bueno, yo ahora voy a cantar Yo quería cantar una de Ricardo Montaner Me va a extrañar Y no, no Hicieron silencio Y me escucharon Y fue muy lindo Qué lindo Que te quedan un quilombo Se podría a la noche Fueron por ellos El spa Imagínate que escuchar No Miren que yo voy a subir el sorteo No me escucha Terminamos hoy con un karaoke Acá Me vuelvo loca ¿Vieron que en Japón Suena enfermito el karaoke? ¿Sabían eso? No ¿Por qué en Japón? En Japón la salida No es un respuesta La salida así como A romper la noche Es ir a un karaoke Es ir a un karaoke ¿Karaoke? Karaoke Y ahí vamos Bueno, estoy para que hagamos El lunes de karaoke Cada uno con No cantamos en duplas Cada uno elige un tema No, yo canto en dupla Para mí cantemos en dupla Bueno, están cantados en dupla Yo canto con Diego Vos cantás sola Y nosotros cantamos en trieja Vos cantás sola Y nosotros hacemos trieja Sí, pare, nada que ver Pero ¿se enteraron esto? Que me pareció muy loco ¿Qué pasó? ¿Qué? Una influencer que terminó En silla de ruedas Internada Por aguantar los gases Porque no se los quería Tirar enfrente a su novio No Es espectacular esta historia No, pero esta Esto es data ¿Argentina? Esto es data cierta ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo tiró con una cara Que parece que ¿Qué dijo? ¿Qué le pasó? Le digo Nunca ir a dar una vuelta A la piba Tipo, no sé No No Estaban en el rock in río Lo que se hacía en Lisboa Aparte del rock in río ¿El rock in río? Ahí era libre Sí Pará Igual que feo, eh Bueno, pará Y dice que Eso, que se celebra en Lisboa Bla, bla, bla Y ella está de nuevo Con un famoso también Pero según contó Por vergüenza con su pareja Decidió no expulsar De su cuerpo los gases Y durante varias horas Los reprimió Hasta que se le pasó Esto le pasó factura No ¿Qué le escribió? ¿Qué le escribió? Alguna mala leche Cuando se encontraba En el aeropuerto Convenzó a sentir Un intenso dolor abdominal Empecé a sentir Un dolor insoportable En el aeropuerto Incluso me pusieron En silla de ruedas No, pero pará Que desde Desde rock in río Hasta el aeropuerto No tuvo ni un segundo Para sentirse En una esquina No No Cuanto más aguantás Se van acumulando Es como cuando sale La doce Pero no me va ¿Soltar eso? ¿Sabes cómo salí? Pum, 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 pum Te queda el calzón lleno de palometas Sales Acuérdate, pará Lo pedo es que no se animaba A tirárselo Se enfrenta al novio Y salió en las noticias No, claro Juega colazo Hoy le decía a la mina Nada Y parece eso Que en el centro médico Después de hacer los análisis Le dijeron que no era nada grave Sino que le recomendaron No volver a reprimir La salida de gases del cuerpo Mirá, qué buen consejo Para la familia Pero vieron que es un tema Si tenés un pedo Tíratelo Sí, obvio Pero no puedo creerlo Yo cuando lo leí Dije que no puede ser Está muchísimo Viste que siempre igual Con la pareja Está esa cosa de Bueno Es muy difícil con la pareja Igual Hay parejas y parejas Hay parejas que Se desgracian Frente a su pareja Y hay parejas que no A mí me pasó alguna que otra vez De que salga con ruido Y yo hacerme muy la pelotuda Tipo No, boludo Contando que aparte Después de eso Subo la voz Subís el volumen Y sigo No, no Jero no tiene ni tiempo De pensar Es una barrera Que está bueno pasar Jero dice ¿Se tiró un pedo? Me pareció Sí, sí, sí No ¿Me tiraste un pedo? Y digo no, se me cayó Pero no hay que reprimir Los hace mal Es como lo del pis que contaste Gordi No podés reprimir No, está bien No, pero yo me conozco Tenés que toser Cuando tiras un pedo Yo me conozco Es buena técnica Sí, también Igual viste que con COVID Era al revés Viste que salió ese meme Que era buenísimo Sí Antes Tosías para disimular un pedo Ahora te tirás un pedo Para disimular la tos Con el COVID Muy bueno Muy bueno Pero bueno Ya por suerte Ya estamos Estamos mejor Viste que tosés Y te da miedo ahora toser Sí, igual ya está Porque todos te miran Hubo un momento Donde tosías Y eras un terrorista islámico Directamente Sí, sí, sí Se te acercaban seis personas Te reducían en la calle Y ibas a la cárcel Tosí, boludo No está grave ¿Cómo no vas a entrar a un baño Porque alguien fumó? ¿Qué te pensás Que te va a quedar olor en un minuto? Escuchame Viste lo que es un baño De un micro Pero no te vas a llenar De olor a cigarrillo Por eso es raro Me da mucho asco El olor a cigarrillo La verdad Yo estuve un año Aguantándome los pedos Enfrente de mi novio Hasta que me liberé Y te juro que afianzó A la pareja Es que sí La confianza De poder tirarte pedos Enfrente Sin que pase nada Igual tampoco tirarte pedos No, pero normalizar La caca un poco No pasa nada Una vez que sale el primero Con la pareja es un viaje de ida Después largás los fantasmas Dentro de la cama Y hacés una cámara Dentro de la sábana Y cuando estás en pareja Es hermoso tirarse un pedo Y hacerle que se lo fume Dice la gente Que ama mucho a su pareja Muy bien Tener pareja Es para Boludo Ok Ah bueno Perfecto Yo voy leyendo así Al toro No me iba dando cuenta Es un tema El del gas es un tema Ay pero pobre chico No, pero aparte Si tiene muy feo olor Es como que se le reba Es medio raro No sé si normalizarlo Al nivel de metir un pedo Adelante tuyo Normalizarlo De se me escapa Y todos tenemos pedos La vida Pero no tipo Jorge escuchate este No, no, no Pero tampoco reprimirlo Se parte en un concierto ¿Quién se entera? En Rosti Ríos No, además en un concierto Le echar la culpa Al ucraniano Que está al lado suyo No puedo creer Aparte viste Que el que se te da pedo Se estuvo No puedo creer En la mierda que hay Viste que lo decís vos Si, si, si El que lo dice El famoso El que lo dice lo es Claro Exacto No, es terrible ese tema Pobre El tema de los pedos es terrible Si, es muy tremendo Muy tremendo Y en pareja para mi es Para mi es un no Para mi es un no Un no rotundo No No, a mi no me gusta tampoco A mi no me gusta tampoco No, bueno Pero Cero es católogo Es como Quiero mostrar un meme buenísimo Todo lo que tiene Un que buenísimo Un meme Ah No, a mi tampoco me gusta Yo quiero mostrar un buenísimo No ¿Qué decías? No, que si se te escapa Puede ser hasta gracioso Pero no Viste naturalizarlo Porque Mirá Mirá Sí, mostralo Es buenísimo Total, es tal cual Eh, pará Ahí, a ver Uy, se me fue Qué buenos son los memes Ay, no leo Que hice Mis gases yo Primeros meses de relación Dice Spiderman Manteniendo el subte ahí Bueno, en fin Nada, me pareció muy loco Lo de la influencer Chicos Hay audiositos De los viajes A ver, a ver, a ver Así que deben estar buenos Vamos a escuchar a Gaspi Dale Hola chicos, buen día A mí lo peor que me pasó En un viaje Fue cuando estaba Volviendo de Misiones Es un viaje De hora y media En avión La hora y media Un nene Pateándome el asiento Pero no De maldad Sino como que Se movía Y me lo pateaba Y miraba para atrás Para ver si El papá O la mamá Hacía contacto visual Y se daba cuenta Y después de que Estaban dormidos Tuve que bancarme La hora y media El nene Hasta que Veinte minutos Antes de llegar Se despertaron Y ahí como Que les dije Que le dían Pero Fue terrible Ay pobre Yo te la devuelvo Yo te despierto Pero no intencionalmente No te digo Che disculpa Y empiezas a hacer Como vas un poquito más De ruido para atrás Ah Hacés la misma técnica Del nene O sea te bajás Al nivel del nene Te cago a patas al viejo Te digo la verdad Está bien No les digo algo Como mami Es difícil controlar A un nene Muy difícil Pero si yo estoy durmiendo Y mi hijo está despierto Haciendo eso Yo prefiero que me digan Che disculpame Me está pateando el asiento Listo Obvio Es entendible Está bien Está buen punto Porque si no tipo Voy para atrás Lo hago concha al nene El nene es un nene Que no tiene maldad Yo hice algo malo una vez Entonces es decirle Le decís a la mamá Yo le hice a un nene Que encima estaba yo Saliendo con una persona Que tenía hijos Y vio la situación No Mirá lo que le hice al nene El nene estaba insoportable Y yo le hice No Pará, pará Hacelo a cámara de nuevo ¿Edad del nene? Por favor Primer plano La cara ¿Cuánto? Tres Tres anitos Tres anitos ¡Gordi! Lo miré al nene ¿Vos sos un nene de tres años? Lo miré al nene Hinchada Las que no tengo ¿Qué te hacía el nene? ¿Qué te hacía? Nada, joder Ser nene Y lo miré así Le hice Horrible ¿Cómo cambia la cara? Parece el meme de Vidal ¿Lo vieron? Que va cambiando la cara Estaba saliendo con un tipo Que tenía dos hijos Y me miró como tipo Ah, ok Nunca te los voy a presentar Es que sí Y bueno Pero son difíciles El nene no entiende Aparte la gente Piensa que está jugando No es que razonan Ah, claro Ah, como la estoy molestando No lo hizo más Pero no entiende Entendió perfecto El nene El nene Por ahí te vio la madre Está en posición fetal En su casa El nene Uy, por ahí me vio la madre Obvio Y lo calmó El nene no creo que entienda Te digo padre Yo igual le veo que alguien Le hace eso al Mendra Y lo mato Y entonces ¿Por qué lo haces? Y sí, imagínate Bueno, era Tenía otra edad Y además Ah, bueno Creo que lo volvería a hacer Bueno, consejo Para los que les molestan Los nenes Que a mí también igual Me molestan No es que porque Sí, avísenles a los padres Porque si lo decís de buena onda Che, ya sé Que es un nene Que no Igual le cae a forro también Sí Bueno, a los forros sí A los forros Decirle tipo Al forro con hijos Increíble Sí, viste Que vos decís Che, loco O sea, tu pibe está En una insólita Tenemos derecho a pasar Un buen viaje Sí, pero los pibes Que están en un viaje O en un restaurante O en algún lugar así común Sala de espera Sí, que los pibes Están haciendo un quilombo Bro, están a punto De prender fuego al médico Y secuestrar a la secretaria Del médico Está la secretaria Amordazada en la silla Así Y los padres Y los padres Vale, maestro ¿Lo vas a educar? Claro Es la educación ¿Lo vas a educar, maestro? Haciendo quilombo Por todos lados Sí, estás Estás terrible Miren qué buen Me parece un muy buen Mensaje este A ver El pedo hay que saber Manejarlo A ver ¿Cómo se maneja? Puede ser muy asqueroso O muy gracioso Es saber largarlo O sea Se viene, se viene, se viene Se viene Esta persona siente Que si lo largás De una manera especial Puede no ser asqueroso Sino gracioso Bueno A charlar Lo admiro muchísimo Lo admiro muchísimo ¿A cuánto tiempo de pareja Ya es aceptado un...? No es aceptado No es aceptado Trinch Con Sabri hay Está pensando con Sabri Cuando se tiró el primer pedo Con Sabri hay O sea ¿Hay apertura de pedos? No me la veo a Sabri Lleando ese pedo Se delante de tu show No, no, no Si hemos rindo de mi lado O sea Van 100 pedos a cero Es unidireccional Mis gases Que igual tampoco ¿Cómo es la situación gas? Contámela No, no No soy un pedorro ¿Me entendés? Pero ¿cómo es la situación? La situación es capaz Y no aguanto más Y me tiro Y la verdad que ella Ya está amastrada Y a los dos segundos Dice Te cagaste Perfecto, bien Seis meses para mí ¿Cuántos? Seis meses Vos que estabas como Bastante relajada recién No, yo no Y te podés jariar Te podés jariar No me tiro un pedo Pero si hablo de la caca Normalmente Tipo, me cago No sé qué No, ya no Imposible No tengo problema Para mí la caca Es un tema difícil Eructos Eructos El otro día Estaba así No sé qué hablando Para mí eso está bueno Porque si no te comes Un re viaje Viste De cerrar la puerta No, y volvés del baño De hacer caca Y decís No, no sabés la cantidad De mails que fui a responder Decís cualquier cosa Viste Metés una típica excusa No, para mí es un A mí me gusta Que los dos fijamos demencia No, no Yo prefiero que no Jero me lo redice Jero aparte El hombre caga todos los días Yo no Pero lo dijeron Tipo No No caga todos los días No Pero para mí es muy de nombre Ah, yo estoy Porque está en la rutina Qué bueno En el Excel No, yo no Está en el calendario Recordatorio Viste que Ande los domingos Se arma la semana Cagar De doce a doce y media Y Jero me dice Voy al baño Sí, está bien Y yo ya sé que está ahí No hace falta que lo anunciemos Pero digo Si yo estoy tipo En la desgracia No me preocuparía O si se siente mal Yo prefiero no hablar Es algo que además Que con los años Pero es obvio Te vas Volvés a la media hora Es obvio que fuiste a cagar No pasa nada Con blanquearlo Por eso ya está Ya es obvio No hace falta decirle A ver Fui a despedir un amigo En el interior Porque hay gente que hace El otro día lo hablamos En la previa que hicimos Hay gente que hace Alarde de la caca Es verdad Es verdad Hay gente que dice Oh Fui al baño Pero verdad No hay chance De no terminar de cagar Y no mirar No me digan que no Sí, es verdad Es verdad Obvio Y hay que mirar De hecho médicamente Hay que mirar Para ver cómo está Tienen que flotar Miren sus heces Tiene que flotar la caca Así De verdad ¿Y si no? Estás al horno Te vas a morir Al día siguiente No, no La gente mirando Las cacas Tiene todo un Estás pensando Lo que me reí Con el video Que subimos ayer Donde yo cuento esto Y Kande dice Desagradable Sí, en la G Porque la G es gargantera Y dijo desagradable Pero aparte vos después Lo después decís En el desagradable Es que se le renotó La arcada en la G ¿No sabés cómo lo decís? Es desagradable Es que es desagradable Acá mucha gente Que no le flota Está diciendo Ay Dios Quiere que flotar Después google Audio de viajes Nosotros hacemos Audio de viajes Y charlas de caca Audio de viajes Y charlas de caca Viajes de mierda Y en un momento Eso Y en un momento Se van a mezclar los audios Porque empiezan a llegar Y a caer A ver, a ver No, es como Hay que mostrar el video Sí vamos a hablar de viajes Pero pintó hablar de viajes Esa es la anécdota De Joaquín Furrier La hay que mostrar Perdón Que unifica a las dos Todo por la influencer ¿Cuál es la de? ¿La de Joaquín Furrier Le contó con Pabloski ¿Puede ser? Sí Sí Viajes de Ailandia Que se hizo Se hizo Es una anécdota espectacular ¿Les pasó de hacerse algo Encima alguna vez? De no aguantar algo Yo te voy a contar una tremenda Pero si A mí sí me pasó En la maratón De un poquito de pis Ah ¿Poquito de pis? Un poquito de pis A mí me pasó una vez El chorro Yo estaba volviendo Del colegio No, del colegio De la facultad Que apasionada tenía auto De la facultad En mi auto Autito Primer autito Muy chiquito Sí Lindo ¿Viste esos autos? El primer autito Que te lleva a todas las aventuras ¿Cuál era? Suzuki Fan Ay, lindo auto Dos puertas Lindísimo Eran esos Plateaditos Hermosos Sí, sí, sí Bien así Primer autito Era lindo Era canchero Lindo Miles de alegrías Imagínense Lo que habrá Con tu autito Bien No, era chiquito No era para En el auto no No tuve En ese auto no tuve Ah, pensé que en el auto no En ese auto no Creo que no No recuerdo al menos Era chiquito No era lo más cómodo Pero sí servía para Ir al lugar Donde sí Bien ¿Y entonces? Era muy bien bienvenido ¿Qué color? Plateadito El normalito El típico, ¿no? El típico El típico Volví a la facultad Una tarde Después de una cursada No sé qué había pasado Tipo medio trinche Que no ha ido al baño Por algo No sé por qué La típica que decís Aguanto y hago en casa Que aparte Es lindo hacer en casa Claro Cuando llego a agua No estoy tan mal Nada como tu baño Nada como tu baño No estoy tan mal como pensé Vos cuando ibas a ver Departamentos Perdón, paréntesis Porque yo esto lo hacía Chequeabas el tiraje Por supuesto Y abrías la canilla Muy bien Y la ducha Mucho muy importante Porque eso no te lo dicen Después abrís la ducha Apagaste el alquiler Abrís la ducha Y hacés Sí, sí, gotita Te querés morir Dije Llevo a casa Tengo ganas de hacer pis Pero no tanto Y resulta que fue uno De esos viajes Que pasa de todo Viste que llegás La calle que agarrás Siempre cortada La otra calle Embotellamiento Cruzás para el otro lado Manifestación Realmente no había manera De llegar Claro Al principio ni pensé En el tema del baño Porque nada Yo tenía ganas Pero no tanto Y en un momento Sí, empezó a cabecear el libro Sí Era pis Era ganas de mear Ah, era pis No, pero igual No, es terrible También es terrible Igual ahí, perdón Los varones pueden sacar el pito En cualquier lado y hacer Yo contaba con eso Y eso me jugó Agarrar una botella y hacés Eso me jugó una mala No tenía una botella Pero eso me jugó una mala pasada Entonces Tiki, tiki Hasta que en un momento Empezó a ser un problema Pero pará Tengo una pregunta de mujer Yo puedo estar Si soy varón Y tengo pito Estar sentada en el auto Así Y sacar el pito y hacer Claro O en la puntería Sí, lo que pasa es que Sacar el pito y hacer Porque yo no puedo hacer En cualquier lado Sí, nosotros sí Ah, ok A ver se puede En medio también te vas a inhibir Un poco porque estás En la vía pública Yo decía En cualquier cosa Saco por la ventanilla Pero después dije Ay, no, y si pasa un auto Y te lo corta Pero no solamente Si pasa un auto Era un embotellamiento O sea, el tipo que está Escuchando Está escuchando a Longobar Y de golpe De golpe de un chabón Tipo Por la ventana Sacando el coso ahí No da, no da No sabés Me me dio Diego Leu Viste que por suerte No era conocido Él estaba recién en la FAO Eh, tipo Empezás a pensar Y no hay ninguna idea buena O sea, no hay salida Boludo, estacionar y No, yo estaba en el medio De Creo que era La avenida exacta Era José María Moreno Sí Porque ya estaba llegando A mi casa Y viste cuando uno está Llegando a la casa Te agarran más ganas El cerebro como que dice Es ahora, flaquito Es ahora, es ahora Es ahora No, es la llave No, es la llave Y te pillás Estaba a cinco cuadras De mi casa Pero en el carril del medio Embotellado a nivel No se podía Embotellado a nivel Nadie se movía Y en un momento Sin que yo lo decidiera Te pillaste Empezó a salir Claro En el pantalón En el pantalón En el auto En el tapizado Entre las piernas En todo No, no Lo peor no es Mientras salía Lo peor es Te puede seguir pillado No, es que Mientras salía Es una mezcla Es una rara mezcla De decepción Y alegría Y placer Alivio Es como un alivio Inconmensurable Y al mismo tiempo Una sensación de No estoy pudiendo Controlar El film No, no Es feo Es terrible Y fue tremendo Porque tuve que mandar El auto A lavarlo A un lugar especial El olor que debe haber quedado Le dije que mi primito Se hizo pis A mi me pasó No le voy a decir Que mi se pilló Mi primito de 17 A mi me pasó Surfeando Pero fue terrible Porque yo no decidí No es que dije Ya fue No, no salió De golpe El cuerpo dijo Hasta acá Hasta acá llegamos Te pillaste Que asco De todo Después pegoteado El olor A mi me pasó Surfeando una vez Pero esas cinco cuadras Las hice así No creo que estés así relajado Y si Porque estabas todo pillado Sin incomodidad Pero ya perdido por perdido ¿Sabés las ganas que tenía? Ay, qué feo Bueno, surfeando Traje de neopreno Viste ajustadito Neopreno Neopreno No sé cómo se dice Neopreno Neopreno Me estaba pillando Pero pillando Y dije Ay, ¿sabés lo que me falta? Hasta que salga del agua Me saque eso que está tres horas Ya fue Hago piso Después entre ola y ola Se me va a ir Yo paso más tiempo abajo del agua Que arriba En el mar se mea En el mar se mea En el mar se mea Me quedamos con un traje de neopreno Puesto Y no pasa el pis No pasa el pis Empecé a hacer pis Empecé a hacer pis Empecé a hacer pis Se empieza a hinchar, chicos Te quedan dos pelotas En las piernas El pis a bajar Salí Tenía Y Jero me dice Abrete para sacarte el agua Y yo Sí, sí, el agua Una cantidad de pis No No Y yo No, y lo peor Es que tú después incómodas Con razón Tienen un olor a culo esos cosos No, y después Se los megan todos Y sí Es difícil con el traje ese Porque después te queda ahí Tarda en salir No Tarda en salir Salir Eso está ajustado Incluso cuando te entra agua Por acá, por el traje Va quedando abajo En general los surfistas Cuando salen Salen y lo primero que hacen Es abrirse abajo Para sacarse el agua que tienen No sabía Porque estás como pesadito No sabía A ver, audio Después tengo una para contar Cuente, cuente A ver Hola chicos ¿Cómo les va? Bueno, yo tengo un viaje Fallido Terrible A ver Luna de miel Vuelta de la luna de miel Luna de miel Mi pareja en ese momento Mi marido en ese momento Me dice Escuchame Conseguí unos pasajes Mucho más baratos Bueno, resulta que después De hacer todo el viaje Y fumarnos Como 700 horas ¿Dónde termina? En la salada El micro que nos habíamos tomado Era de los micros viajantes Que hacen la recorrida Por la salada Flores y once Así que hermoso todo Bien, bien Ojo con esos micros Viste que los No quiero exagerar Pero Hay todo un circuito de choreo también A esos micros Porque Y sí Porque los chorros saben Que en esos micros O hay dinero O hay mercadería recién comprada O hay dinero que va a comprar O mercadería que acaba de ser comprada Claro Entonces hay que tener mucho cuidado Con esos viajes Hace poco hubo también Un quilombito ahí Nada Los tiros Por si alguno pensaba Sí, no, no Hay que ir con cuidado Hagan lo que quieran Pero tengan cuidado Porque sepan que puede pasar también Bastante con esas cosas A ver Trinch y después un audio Eh Bueno Me gustaba el graph del anterior El que arrancamos hablando de viajes Porque es las dos cosas Sí, es las dos cosas Ok Es combinadita el tema En el secundario Cuarto año del secundario Me tenía que juntar a hacer un trabajo práctico Con un compañero Eh Su actual novia Y una chica más Bien O sea Sigue de novio ¿En ese momento eran novios y siguen? Ahora ya no Pero en ese momento sí Ok Su entonces novia Su entonces novia Yo había decidido merendar un Un squick, ¿viste? A eso era A eso era a las cuatro de la tarde más o menos Un inocente del squick A mis dieciséis, ¿viste? Que yo no Ya había medio Me había distanciado un poco en el squick Y habíamos vuelto a tener una relación Medio de Qué rico No convulgaba tanto Y bueno Empecé y me merendé un squick, ¿viste? Bueno, que me juntaba a las cuatro Me juntaba a las seis Salgo a eso de las cinco y media Iba a ir caminando El vivía cerca de mi casa Unas quince cuadras ¿Lo tomaste con idea al squick? No No, lo tomé con muchas ganas Con placer Claro, qué rico Qué lindo, qué dulce, qué hermoso Qué rico volver a encontrarlo Se le pone azúcar Obviamente, ¿eh? Aviso Te iba a preguntar justo cómo lo hacías Se le pone azúcar No, no O sea, el cucharada Pan quema a mí Polvillo ¿No? Sí Esa marca que estamos mencionando Y que no vamos a mencionar más Leche todavía no Pará, pará Polvillo Leche Azúcar Se mezcla, se mezcla, se mezcla Y ahí te queda el mejor de esos Perdón Hay gente que viste Le gusta que quede arriba Para agarrar con la cuchara Yo me llevo bien con los grumos Sí, son ricos los grumos Yo soy pro grumos Se va de abajo Tiqui, tiqui, tiqui Y después se sube Soy pro grumos Pequeño paréntesis que quiero hacer ¿Comían a cucharadas eso? Sí Todos, ¿no? Sí Pero vos viste lo que te ahogás Porque es muy volátil Ah, qué rico Es muy finito el polvillo Entonces vos empezás Es como comer talco ¿Empezás? Normal Normal Tercer cuchara ya estás Sí, es terrible Es terrible ¿Por qué te haces esto, chabón? No, no Te iba a dar algo ¿Por qué, boludo? Es muchísimo Perdón Bueno, salgo para el de mi amigo Eso es las cinco y media Arranco a hacer las quince cuadras Prima cuadra bien ¿Caminando? Estoy caminando A eso de la cuarta cuadra Moviendo el vientre Mi panza empieza a decir Aparece el conejo ¿Viste que tiene un conejo esa marca? Y luego empieza a hacer como a tocar A tocar, a tocar Tigo, uy, qué fiaca, qué fiaca Bueno, subo Sigo una quinta cuadra más Sexta cuadra Y ahí digo Che, yo acá tengo un pedo Acá tengo un pedo Que lo tengo que sacar Porque tengo un pedo, boludo Salió con Entonces, freno Hago pausa en la calle Y digo Me voy a tirar un pedo Sí, sí Sin caminar No, cuando fregues Es porque viene fuerte Y por ahí sale con regalo Me tiro un pedo Y digo Listo, ya me lo tiré Sigo caminando Cuando sigo caminando Siento una especie de humedad Entre mis algas No, no, no Era caca pedo Era caca pedo ¡Lloro! Esperen un minuto Sigo y digo Uy, yo no soy de transpirar En esa zona Viste, hay gente que le transpira el culo Que le transpira las manos Sigo caminando Y digo Ok, esto ya empieza a dar una fricción Paloma Entonces Dale, que es la intro Dale Dale, que entra Pará Tengo que comprobar esto Meto mano No, no No Yo en la calle En la vía pública, querido No Sigo un costado Saco la mano No Confirmado El peor que viene Que va a pasar Duele Y me mando la vida Me deja Vuelvo a casa Me cagé Pará Pará Soy un envase vacío ¿Quién le quita a tu amigo? ¿Quién le quita a tu amigo? Le digo Che, me siento muy, muy mal Creo que estoy con náuseas No puedo ir Esto fue en cuarto año de secundario Cuando nos regresamos Y nos dieron el diploma Le digo Amigo, ¿te acordás que Te dije que te tenía náuseas? En realidad me había cagado encima No, qué linda anécdota para el viaje de regresar Para la fiesta Ay, crinche ¿Cómo vas a meter la mano? No, es que no sabía si me estaba transpirando el culo Pero no, la mano es mucho Es el lugar Al fin y al cabo Está bien, está bien Yo esas cosas hago con balta Meto a veces el dedito Y a veces No hay que hacer eso Pero con balta igual se justifica Porque es tu hijo Es un asco el olor a mierda Pero vos no te das cuenta Vos no te diste cuenta Qué locura, boludo Qué historia tremenda El caca pedo está rico El caca pedo vino con un palomino Lloro Un abrazo a Juan Palomino Un abrazo a Juan Palomino Ay, por favor ¿Me vas a escuchar un audio? Dale A ver, dale audio, sí El peor viaje de mi vida Me había ido con la familia de mi exnovia Hoy mi exnovia Y... Fuimos cinco y volvimos tres Los padres se terminaron separando En el medio de las vacaciones Una de... Mi ex cuñada se quedó con la mamá Y mi exnovia se murió con el papá Yo me volví con ella Era un quilambo bárbaro Buen día, chicos Hermosa frase Fuimos cinco y volvimos tres Tremendo La pasaron muy bien Los que se quedaron No, no, muy bueno ¿Qué se divorcian en el viaje? Qué paja, boludo Hay que divorciarse en vacaciones, ¿eh? Yo me separo en la pantalla A ver En vacaciones, sí, en el viaje A ver Perdón, Gafi Buen día, ¿cómo están? Acá yendo al laburo Bueno, nada Sueño de mi vida Querer conocer vida Lo logro Tengo Tenía Veinticinco años Lo logro Compro pasajes Con crucero Todo Un día antes Me voy a la peluquería Para estar Dioso Llego Mi perro se había comido El pasaporte Con la visa No Tuve que Gastar fortuna En cambiar pasaje Hotel Crucero Todo El peor No El El pre Peor de mi vida Claro Peor no viaje de tu vida No, no, lo desmayo Además Lo de Me lo comió el perro Es la excusa más boluda No hice la tarea Porque me lo comió el perro Y sí, posta Te puede pasar No lo puedo creer No, qué delirio Aparte con el quilombo Con la visa Me mato, me mato No, no, no La visa ¿Sabes qué? No, no A ver Oye, mi caro En un rato El peor viaje de mi vida Fue de Nueva York A Chicago Cuando estaba llegando Al aeropuerto Me agarraron unos retorcijones Que no aguantaba más Justo en Chicago Quise ir al baño Y la safata No me dejó ir al baño Cuando estaba por la manga No llegué Y dejé Todo el regalito Desde la manga Hasta el primer baño Que encontré Perdí el jean El boxer Y menos mal Que tenía en una mochila Otro pantalón Para Ah, otro pantalón Qué precavido Qué precavido Qué precavido Qué pienso eso Tipo, che Debería llevar una muda de ropa Por las dudas Por las dudas Si me cago Por si me cago Por si me cago Vomito No sé, cualquier cosa Siempre hay que tener La bombacha de más No te digo Sabés que yo nunca Nunca llevé nada Así de más Nunca Soy re poco previsor ¿El auto no tienen? No No, por ahí Si me quedó de casualidad Algún buzo Algo que dejé Pero sin querer No, no Yo en el auto tengo Una tanga Una remera Y un buzo Qué bien En el baúl Muy bueno Posta está bien No sabés ¿El pantalón por si te pillás? Hace falta No, ya no No creo que me pille a los 31 Puede pasar Yo te digo Che, hoy viene un invitado Tremendo Tremendo Lo vamos a conocer Acá Porque ninguno lo conoce Él nos contactó Y lo que hace Está muy bueno Bien Tiene muchos seguidores Muchísimos seguidores En redes Le va súper bien Él se llama Nicolás Fernández Miranda En un ratito Vamos a presentar bien Pero quédense Denle bola Porque habla Como hacks Para el cerebro Para estudiar mejor Para rendir mejor En el laburo Ejercicios de motricidad Con las manos Por ejemplo Que favorecen La sinapsis cerebral Upa Me gusta eso Nos da ejercicio Que si hacés tipo No sé Yo ahora no me sale Pero ponele Si moves este dedo Y al mismo tiempo Con la otra mano Hacés otra cosa Y lo lográs hacer Al mismo tiempo Te genera tu cabeza Genera nuevas conexiones Neurodales Hubo Rubik con el cuerpo Total Me sirve Y técnicas Técnicas para estudiar Hacks para tener Tranquilizarte Para calmarte un poquito Ay que bien Medio manejar un poquito El cerebro Para tu beneficio Nos viene muy bien a todos Así que en un ratito Se viene el amigo Nicolás Fernández Miranda Que es de Jujuy ¿Verdad Ángel? Vino de Jujuy Y aprovechamos que está acá Y le dijimos que pasa un ratito Me encanta A ver un audio Buen día chicos A mí me pasó una Con un pedo Que fue horrible Y muy vergonzosa Mi novia me estaba haciendo sexo oral Y yo estaba disfrutando Y de repente De la fuerza De lo que sea Se me escapó un pedo Y no pude seguir Me puse a llorar Me dio tal Tal vergüenza Que no pude seguir Y ella lo único Que me decía Que era normal Y que no pasaba nada Sí Y yo llorando Que amor ella No pasa nada No pasa nada Para mí en el sexo No pasa nada Así como te dije Que me da vergüenza el tema Y todo En el ámbito del sexo Y cosas que pasan Aparte Bueno Obviamente habrán escuchado Alguna vez un pedo concha Sí, claro Aclarás igual Es de concha Es de concha Lo prometo No tiene olor No tiene olor Me estás jodiendo Que tipo se escucha Es de concha Es de concha Sí Sí Sí, aclarás No me voy a exponer tanto Pero igual se nota No sé Si se nota tanto Por las dudas Está bueno aclarar No, pero aparte El pedo de concha Cogiéndote Es aire O sea, te puede resalir Es aire literal Sí Está bueno Decir che No, no Sí, nos viene con olor Hay que avisar Es de concha Es de concha Es de concha Es de concha Me lo imagino Desde concha Es de concha Amo a acabar Conquil amor Avisa todo Hola chicos Buen día ¿Cómo están? Bueno A mí lo que me sucedió En un viaje a Chile Fue que Viajábamos A las 7 de la mañana Y habíamos salido Ese día Ajet Con mi ex novio Sacamos una mesa Me pegué el pedo de mi vida Subí al avión en pedo Y cuando bajamos del avión Lo primero que hice Fue salir Y vomitar en el Victoria's Secret No No mereces el Victoria's Secret No, no mereces la gente de ese local Pero bueno, nada Eso es lo que me sucedió a mí Un beso Nada más esos splashes Viste que hay uno demasiado dulce Viste que hay uno demasiado dulce Diego, no, no, no Subirse a un avión Con copete encima Es lo peor que te puede pasar Es el VIP De los aeropuertos Y ese tipo de cosas Donde hay alcohol libre No hay que tomar alcohol Este es un avión No Porque por ahí te metes Viste que estás medio canillita libre ahí Sí No, no, no Hay que tener cuidado Se te puede complicar No, la última Viste Si te dan ahí una copita O algo ahí arriba Eso está bien porque te duerme Te duerme Pero si estás borrachito No Complicado Complicado En un rato viene nuestro invitado Hacemos un par de audios más De lo que tengan ganas Porque ya están mezclados Viajes, pedos, caca Todo, todo Lo que quieran Famoso viaje de mierda Como dijo el tricho Último día de vacaciones En la costa Con mi ex Y se nos ocurrió Comprar un licor de melón Y latas de speed A morir Enterramos la jarrita En la playa Y la dimos Toda la tarde Y nos dormimos Al sol en pedo Insolado No saben lo que fue eso Yo me quemé un poquito Ella Burbujas En la espalda De lo que se había quemado No ¿Cómo sufrimos la vuelta? El viaje de vuelta fue Sentados para adelante Colgados Sin tocar el asiento del bondi Un dolor de espalda No, no El horror La quemadura de verano Hay que cuidarse Pónganse protector No sean pelotudos ¿Les ha pasado de quemarse con ampollas? ¿De quemarse con ampollas les pasó? Los pies Al empeine Al hombre le pasa mucho el empeine Es verdad Es verdad Porque nunca te pones en el empeine Es como que llegas hasta ahí Yo le hice mucho hincapié Mi papá Mi papá de las cosas que más me dijo en la vida Es ponerte protector en el empeine Y acá Y las orejas Y acá Sí Sí, sí, sí Son los dos consejos de mi padre Pero tiene razón En el cuello también Lo único que me quedó Porque no se pone en ciertos lugares El empeine es brutal Te quemás El empeine es letal No, y el empeine es re Porque decís Ya me puse en las piernas Yo una vez me quemé Hace como seis años Acá En la raya también del culo Sí Porque tomé tipo en boxer Sí Y todavía tengo la diferente color de piel acá Que acá No Me estás jodiendo Y acá otro color Soy como el tricolor que tomé del 718 Acá blanco Boxer Es re sexy lo que estoy contando Hay audios pidiendo que lo muestres Igual que arriba el boxer, Diego Ahí te llega Más cortito Bien, bien chiquito Está bien, está bien Distintos tipos de boxers Este era más tipo El slipeta El slipeta Ah, el slipeta Dije aprovecho Me quemo Está bien Entonces tengo hasta acá uno El original del fábrica Sí, claro Después Acá tengo como un intermezzo Medio raro Y después el de la malla Y después, claro El más El más oscurito El que claro En verano te pones bermudas Pantalones, todo Y te queda Pero hace como 6 años Que me quemé Y Y sigue así Ya está Te quedó el cuerpo así Me quedó Me quedó otro color Mirá Pero me quemé nivel Ampollas, todo Ah No, cuídense del sol Chicos, por favor A ver Hola chicos ¿Cómo están? Bueno Hablando de pedos A mí me pasó Que estoy saliendo Con un chico hace poco Y salió la conversación Entonces yo Le comenté Que prefiero Que cada uno Se tire sus pedos Pero no compartiéndolos Y bueno Y él me contó Que mientras dormimos juntos Él escucha Que yo me tiro Pedos Pero bueno Yo no me doy cuenta Y la verdad Que me da mucha vergüenza Y cuando dormís Sí, obvio Pero real Sí Yo me tiraré Y sí En algún momento No creo En 31 años Yo creo que sí Gordi Pero por ahí Tu pareja no estaba No estaba despierta Capaz que claro El otro no está despierta Mirá que lo despierta un pedo Yo muchas veces No, yo muchas veces siento ¿Qué pasa? Rango Luisa Yo resiento Jero a veces se da vuelta ¿Que te tirás pedos? No Jero Yo jamás escuché un pedo Es que yo duermo como un zapato Por ejemplo O sea aparte apoyo La cabeza en la madre Me duermo Nunca, nunca, nunca Escuché un pedo De una pareja nunca Yo tampoco Yo no escuché No, tampoco No me pasó nunca Sí, se mueve Sabés qué Ahí abajo están viviendo gente Pero si Mi ex se desinflaba Cuando dormía Se desinflaba Ay, me tiraré Te tiembla toda la pierna Cuando se cae el otro ¿Qué le pasa, bro? Igual lo mejor Es cuando eso sí me ha pasado Lo mejor es cuando estás en pareja A mí eso Lo he hecho varias veces Y decís tipo No puedo Estoy conteniendo No puedo O sea, si me paro Para ir al baño Sale Me lo voy a tirar Ya fue Que sea lo que Dios quiera Y sale tipo Y decís Que nadie se mueva En ese momento Y estás Y el otro viste Che, ¿cómo fue tu día? Bien ¿Qué pasa? ¿Y qué del todo bien? ¿Estás bien? Sí Y de repente Va a ser un maldito Quedate quieto Mirá, mirá Hay un montón de frases El barbijo ayudó mucho El barbijo ayudó Escuchen esta frase Pedo con sueño No tiene dueño Ah, está muy bien Está bien Se pueden hacerlo Volver los dos El pedo mudito Es el más oloroso Absolutamente cierto Eso es clarísimo No sé bien por qué Y no sé ¿Por qué será? Pero está bastante Yo por ejemplo Los pedos de Medina Los puedo reconocer ¿En serio? Porque se tira adelante tuyo Sí Y los puedo reconocer El pedo del vegano es difícil ¿Del vegano? Tipo en invierno Es como el celíaco Ah, es como el celíaco Ah, viene con aroma Y el vegano también Sí, es dificilísimo Uf Complicado, ¿eh? Complicado Audio 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 Y se viene nuestro invitado Un ratito ¿Metemos un karaoke? Que estamos con ganas Sí Nos bajamos Hagamos un audio Y lo decidimos Dale Buen día, chicos Mi peor historia de un viaje Fue un viaje de 15 Estábamos en Italia Y nos íbamos de Roma a Venecia La cosa que Perdimos la bolsita Con los pasaportes Con Guita Y con el acta de matrimonio De mis viejos Así que en Venecia Nos tuvimos que ir Hasta Milano El consulado Para hacer pasaportes No sé qué Casi no viajamos Nada, eso Un desastre Nos queríamos matar Encima Los del departamento Que dejamos No nos querían decir Si ahí estaban los pasaportes Con la Guita No, no Terrible Bueno Beseo Terrible, terrible eso Perder cosas en un viaje No, es terrible A mí me pasó Que estábamos Con una expareja En Estados Unidos De viaje Y habíamos hecho O alquilado Un Airbnb Y yo como un forro Puse el pasaporte En la mesita de luz Cosa que no hay que hacer Nunca ¿De dónde? Del Airbnb Que alquilamos Del departamento No, claro Y no hay que hacer nunca Porque uno no está acostumbrado A esa mesita de luz Es obvio que te vas a olvidar Te la dejaste ahí Igual te revisó mucho Antes de ir Yo también Miró todo El baño Los cajos Abro todo Abajo de la cama Yo estoy revisadora Hasta que un día Yo también Hasta que un día Se te escapó Hablando de la temática Hablando de la temática del día No te diste cuenta No fuiste a la mesita de luz Y llegando al aeropuerto Me di cuenta Que no tenía el pasaporte ¿Y llegaste a buscarlo? Llegué a buscarlo Pero Un estrés Un estrés Un estrés de tu vida Una discusión de pareja Viste Innecesaria Culpa mía Además Porque claramente Eso es un pelotudo Pero son accidentes Pero ya estás grande Ya viajaste un millón de veces Para todos lados Poner el pasaporte En un lugar Como la mesita de luz De un departamento alquilado Es Tenés que ser bastante soncito Pero bueno Me pasó Y esa fe Pude volver Pero te separaste No, no Sí, me separé Pero después Pero te quiero decir Esa desesperación De no tener el pasaporte Hay pocas situaciones Donde te sentís tan desnudo Sí Porque estás en otro país ¿No debería ser ya digital? Sí, podría Sí, sí Podría Guiño Sí, tal cual Paténtalo ¿Lo patentó? Podría Debe haber en algunos países Donde es digital Ya está, ¿no? Sí Bueno, viste que ahora Hay unos lugares Donde vos podés ir Por un tótem especial Sí Que apoyás y listo Es tipo Es bárbaro ese tótem Es un toque Pero hay gente Que le gusta la vieja usanza Yo ayer me di cuenta Cuando volvía de Seiza Que a la gente A la gente Le gusta hacer fila O sea Está toda la cosa Del peaje Uno vacío Y uno lleno de gente Y la gente ¿Vale que está lleno de gente? ¿Eso es inseguridad? O sea Fíjense Es para analizar Van a una La gente hace fila Disfruta de la fila Porque no confía En el que está vacío Están los tótems Pero sin embargo La gente sigue haciendo La fila así Yo me mato A mí lo que me angustia Por ejemplo Yo también Yo lo que no entiendo Es llega el avión Y te paras A hacer fila Yo por ejemplo No Pero a veces hay que hacerlo No Pero yo por ejemplo Lo hice ayer Porque tenía carrion Y tenía que ponerlo en Sí Arriba Arriba Y a veces no hay lugar Para entrar Para entrar Digo una vez que llega El avión Esperá que abra O sea Ah sí ¿Qué te pasa eso? En los viajes Se maneja un nivel De ansiedad Nunca visto Y aparte Hoy en día dicen Después del COVID Dicen Esperen a que frene el avión A que abramos la puerta Para pararse Todos parados Está aterrizando Y la gente ya está parada Te das cuenta De la gente muy boluda ¿Para qué? ¿Para qué? No vas a ganar nada Más que estar tipo Sí, sí, sí Y encima es incómodo Parado ahí medio Bueno, escucho Y otra cosa terrible es Están parados Si quieren salir Entonces no respetan A los que Yo eso me peleo ¿Ves? ¿A quién? A los que les toca Por el asiento Es que están en las filas De atrás Me tienen que dejar A mí salir Estoy tipo Yo, Jero, Balta No sé qué No, pasan, pasan, pasan Sí, no, no, no Chicos, es por fila O sea, salgo yo Sale el otro Sí, sí, es muy Muy Un ludo, respeto Todo bien con tu ansiedad Pero No sé si pasa en todos lados Me parece medio argentuli eso No sé si Sí, para mí sí Me pone mal Viste que llegás Por ahí estás en otro lado Y llegás a la puerta Del avión que va a Argentina Y ya tienen todo Tres bolsos malos permitidos Están todos gritando Enojados Arriba ponen de todo Y solamente va la valija Eso me saca de quiso Claro Arriba tienes que ir la valija Y vos tenés la bolsa De los alfajones que compraste El tren en la mano, pelotudo ¿Qué la pones ahí arriba? Yo la pongo arriba Seis bolsas Yo pongo arriba Suponete que cada uno tiene una valija Son tres bolsas de alfajores Dos valijas cada uno El cochecito de balta El cambiadorcito Por eso después no hay lugar arriba Yo te meto la valija Pero no tendría que pasar así No, pero yo por ejemplo Meto el cochecito de balta Y entre medio que me queda un huequito Meto mi cartera O algún bolso Lo que tenga La cartera va abajo del asiento Pero la cartera Pero a veces tenés una bolsita de algo ¿Viste? Y si no, mucha cosa en los pies Acá en Uruguay pasa lo mismo En toda Latinoamérica Hay un montón de gente que está aportando También Un audio más A ver Y vamos Entrando la recta final Dale La recta final Dos días antes de viajar a la costa Me voy a tropezar Y es bien sin el tobillo Tuve que ir a la playa Con la bota No saben lo horrible que fue eso No podía disfrutar ni un poco No estuvo tan mal Pero muy incómodo Estuvo mal Estuvo mal pero tan mal Estuvo mal pero tan mal Lesión en viaje te mata Me pasó con mi vecina Que pobre Lesión o enfermedad en viaje es terrible Se lesionó en pleno Brasil Teníamos 20 días Al día 5 Hizo una pirueta con el Con el Con el qué Te lo juro Mis vecinos Con qué Que eran novios Se separaron La dentista Sí Hizo una pirueta Cayó mal Bota ¿En qué contexto es una pirueta? Miren que En la pirueta Ah para mostrar que hace piruetas Ah tipo una pirueta Un frifla Ni siquiera es que hace piruetas Dale Hagamos no sé qué Y bueno Y el otro la subió Dale vamos No sé qué Y le dio la vuelta Ya giró para atrás Cayó Ay creo que caí medio mal Dijo Bota No Sí se fracturó algo De la planta Ay aparte Qué boluda O sea como que ¿Cómo le contás cuando volvés? Tipo no Me fracturás una pirueta No sabés qué angustia Iba tipo saltando Se quería morir Esas cosas que hacés Ni pensás Viste que puede llegar a salir mal Sí 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 obvio 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 Me dio mucha temor Pirueta Che me acabo de ver cuenta Estamos muy Engamados Engamados Es verdad Es que no se nota tanto en persona En persona nada que ver No pero poné los cuatro Poné los cuatro Mirá parece que estamos Yo observé lo mismo Parece que estamos igual Pero en realidad El tuyo es mucho más blanco Que el trinche Mirá ahí Estamos muy engamados Pero es que en persona No es tanto No es verdad Bueno estos son parecidos Sí pero no tanto Como se ve ahí Ahí parece en el mismo color Sí sí Las luces juegan al favor De la combineta Todo muy pastel Todo muy pastel Nosotras Hermosos Está viniendo nuestro invitado Ángel ya se fue a buscarlo ¿Qué quieren hacer? ¿Votemos en la mesa? ¿Un audio más? ¿O un karaoke de canto? No un audio más Está bien Estoy cansada de la voz Vamos a cantar en otro día Audio más Audio más Audio más Hola chicos ¿Cómo les va? Bueno yo Tengo algo para contar Sobre un pedo Un día me quedé dormida En la casa de una chica Y Esto me lo contó ella Ah Y bueno Yo me Me acosté a dormir Y ella se quedó Leyendo un libro Hasta madrugada Creo que estás enfermo Y me tiró un pedo Pero dice que fue tan fuerte El pedo Que me tiré No Que hasta yo me desperté Y le pregunté ¿Qué pasó? Y dice Quedó sorprendida ella Quedó en blanco Y le dijo No, no, no pasa nada Ay, qué vergüenza Me encantó Cómo lo contó Pobre Qué vergüenza Sorprendió De su propio pedo Preguntarle al otro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó hijo de puta? Te acabas de desgraciar Horrible Uno más dale Cuando estás dormido vale Chicos La semana pasada Llegué de viaje Con mi novio Y nos separamos Terminamos la relación En el aeropuerto No volví a saber nada Del chabón Hace casi dos semanas No Me encanta Me encanta Decí que la estamos escuchando Pará La veo muy entera La veo muy bien La estamos escuchando 10 menos cuarto Y tenemos invitados Pero estaba para llamarla Sí Y preguntarle cuánto tiempo Habían salido Cómo fue la separación Agendalo Fijate si podemos rastrear Ese mensaje para mañana Dios mío Porque es muy de película Lo que está contando El que se separó En el aeropuerto Y hace dos semanas Que no En el aeropuerto Y no se vieron más No se vieron más Aparte quiero saber Si fue una relación larga Corta Qué pasó Si fue la convivencia A dónde quedaron Para no ir más Claro Qué pasó Claro Qué pasó Dicen que Conocen el mito de Colonia ¿No? Sí, es verdad ¿Cuál? Si te vas a Colonia en pareja Te separás ¿En serio? Sí, es un mito A mí yo Yo con Sol Teníamos unos pasajes Para ir a Colonia Que me habían regalado Dijimos Si vayamos en tipo Marzo 2020 Dale Y justo fue la pandemia Uy pero pará Yo soy medio cabulero No sabía ese mito Igual No sabía Y encima con lo lindo que es Es hermoso Y para la gente Que nos escucha Mucha gente de Uruguay Confirme de cierto Pero Muni y Nico Fueron y Stan Barber Y Stan Barber No, pero para mí El promedio es mucho más alto Yo fui y me separé Pero después de un par de años No, pero para mí no No, echarle la culpa A pobre Colonia Pobre Colonia Con lo lindo que es Si era un pelotudo No, no tiene que ver Si llegaste hasta acá Dale like al vivo Y suscríbete Y acá Podés ver el siguiente video Por pasar